... Estamos arrancando el diario de la tarde con un brutal hecho de inseguridad. Apuñalan a un hombre delante de su familia. Y todo esto ocurrió allí en la zona de Lomas del Mirador. Y ahora te vamos a mostrar las imágenes porque es a plena luz del día. La familia estaba llegando en su vehículo y justamente dos delincuentes deciden abordarlos. Empiezan a golpear al hombre. La desesperación es tal porque, claro, acá se ven imágenes. Detrás estaba el hijo de ambos. Exactamente. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ahí está filmado. El conductor va a resultar herido de una apuñalada. Las cámaras del domicilio registran cuando los ladrones corren rápidamente hacia el vehículo y bajan al hombre. Bueno, y ahí lo que se ve también como la madre logra bajar al chiquito. Porque acá lo que estamos viendo es como el chiquito está entrando al auto. Digo, está haciendo lo que hacen todos. Ahí llega, fíjate cómo empieza a frenar, ¿no? Un auto que pasa delante de ellos. Y ahí se ve cómo corren desde la vereda enfrente estos dos delincuentes que empiezan a pegarle. La mujer se da cuenta de todo y baja al nene del asiento de atrás. Tenía algo en la mano, Mariano, la mujer que decide detrás de la reja de la casa tirar lo que tenía para ocultarlo. Claro, evidentemente para evitar quizás que le roben esas pertenencias que llevaba encima. Un hecho de inseguridad brutal con el elemento de que todo fue en presencia de un menor, de un niño. Sí, de un niño y de una manera violenta. Allí está trabajando en vivo Leo Godoy. Leo, buenas tardes. Hola Leo, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Bueno, estamos trabajando en Lomas del Mirador. Reiteramos, esta es una de las imágenes del día. Ustedes la están compartiendo en el arranque de nuestro diario de la tarde con este hombre, este papá de familia que es apuñalado por delincuentes en presencia de menores. ¿Cuándo se van a olvidar? No se van a olvidar nunca. No, no, del trauma este no. Y aparte, fíjate, estaban subiendo al auto naturalmente, poniendo al chiquito detrás. La madre estaba por sentarse adelante y ahí cruzan los delincuentes y abordan al conductor pegándole y la mujer lo primero que hace es sacar al chiquito del asiento de atrás. Y atención porque el gremio de la bancaria que lidera Sergio Palazzo anunció un paro de bancos para el próximo jueves 23 de febrero. Pero atención con esto porque hoy si no llegaban a un acuerdo con las cámaras que nuclean a los bancos iban a anunciar la medida de fuerza. Esto ocurrió hace minutos en conferencia de prensa. Y recordemos que el lunes y martes de la semana próxima son feriados por carnaval y no hay bancos. El miércoles van a trabajar normalmente, pero el jueves 23 habrá paro de 24 horas en todas las entidades bancarias del país. La semana que viene, en teoría, el ministro de Economía se va a reunir con los sindicalistas de la CGT. Sí. De la mesa chica de la CGT. Y es probable que allí comiencen a delinearse lo que va a marcar la paritaria de este año. Sí, absolutamente. Pero claro, acá hay dos componentes. Primero, Palazzo no responde dentro de la CGT. Quiere una paritaria absolutamente distinta porque dicen que uno de los grandes ganadores, pero ya no ni de este gobierno, ni del anterior, ni del de Cristina, ni de Néstor, sino que históricamente los bancos son los que más dinero ganan y por lo tanto tienen que pagar una paritaria acorde. Inclusive han mejorado por encima de otros gremios. Y acá evidentemente lo que se está notando, Mariano, es que las negociaciones están tensas entre lo que plantea el Ministerio de Economía y lo que cada gremio quiere pedir por aumento salarial. Pero se va a convertir en este año de propuesta de estabilización de la inflación, la paritaria en un componente importante. Hoy salió Daniel Marx, que es un prestigioso economista que ha trabajado en los gobiernos, a decir que más ha logrado estabilizar en un 60%. Sí. Bueno, y ese 60% es parte de lo que se está planteando que los gremios se empiecen a negociar. Lo que pasa es que hay gremios que quieren estar por encima de la inflación. La información de último momento es que el jueves que viene, jueves que viene, no habrá bancos en todo el país. Y en instantes, en el diario de la tarde, una fábrica, un barrio. Los vecinos que hace décadas conviven con el paco del petróleo. Un informe de Luciana Arias. Primera parte. Los vecinos de Ensenada y Berizo denuncian la contaminación que, según ellos, produce la fábrica que está a mis espaldas. Se trata de Copetro, una empresa que forma parte de la multinacional Oxbow Corporation. Todos los años, esta planta produce unas 440.000 toneladas de carbón de coque calcinado, una suerte de paco del petróleo. Yo me estoy bañando y cae una lluvia de arena todo el tiempo. ¿Cómo respirar vidrio? Sí. Como no se ve lo que uno respira, no lo tienen en cuenta. Es insostenible vivir así. Nosotros estamos antes que Copetro. ¿Por qué nos tenemos que ir? El tema de aspirina. Una aspirina no te hace nada. Hasta te puede curar el dolor de cabeza. Ahora, si yo te doy un kilo de aspirina, todos los días te mato. Bueno, allí estamos, en Lomas del Mirador, después de que esta familia sufriera un robo y el padre de familia fuera apuñalado por los ladrones para robarle el auto. Allí está Leo Godoy. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Estamos aquí, donde vos decías, es el límite, en realidad, entre Tablada y Lomas del Mirador. Un lugar aquí que está muy cerca de la General Paz, lo que hace que también sea una vía de escape muy rápida para los delincuentes. Que eran las 19.30, cuando una de las familias que vive aquí, aquí viven varias familias, sale... Primero sale el nene, un nene de 8 años, que se dirige directamente al auto que estaba aquí sobre la vereda. Abre la puerta y espera que salgan sus papás. Cuando sus papás comienzan a salir, desde el lado de enfrente, la vereda de enfrente, ustedes van a ver que se puede distinguir por este taller, este galpón que está aquí enfrente, desde allí cruzan rápidamente, armados, uno con un arma blanca, dos delincuentes, que directamente se dirigen hacia esta familia para robarles el auto. El hombre, que estaba ya sentado en la parte donde manejaba, donde iba a salir con el vehículo, es bajado violentamente. En un momento llega hasta aquí, hasta la mitad de la calle, y vuelve sobre el auto, porque evidentemente muchas veces tienen los delincuentes en el apuro el problema de encender el auto. Allí él vuelve, nuevamente el delincuente abre la puerta, él queda de espaldas y ahí es cuando recibe una apuñalada a este hombre por la espalda, que termina, en el momento en que se retiran los delincuentes, también tirado aquí sobre el asfalto. Todo esto ante la mirada, con todo el temor que eso significa de un nene de 8 años y también de su mujer, que veían cómo atacaban a este hombre, que estaban haciendo esto, que muchas veces contamos, ya no hay ninguna táctica que te permita prevenir el ataque de los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen una entrada, te digo esto, Mariana. Ellos tienen una entrada, pero muchas veces decimos, bueno, si tardás el minuto en que parás el auto, abrís el portón, metés el auto, después salís, abrís, bueno, te pones en riesgo. Ahora, si decidís dejarlo en la puerta y salís, también te pones en riesgo. O sea que no hay modo de evitar cuando los delincuentes te quieren robar y encuentran ese minuto donde vos estás por subir al auto y allí directamente te atacan. Estos eran muy violentos porque directamente a este hombre le dieron una apuñalada. Por suerte, nos contaban, está fuera de peligro. Fuera de eso lo que te quería preguntar, ¿no? Porque la verdad es que lo podrían haber matado, ¿no? Frente a la familia. Sí, sí, exactamente, Mariano. A ver, estas puñaladas que son dadas así a Drede, muchas veces son mortales. Hemos conocido nosotros, y vos lo sabés, infinidad de casos donde alguien que recibe una apuñalada termina después con una herida de muerte. En este caso, este hombre, por suerte, puede contarla. Hoy nos decían que ya pudo ir a trabajar, que nos contaba la familia, obviamente, que viven con el temor. Fíjate lo que quiero mostrarles. Cuando hablamos esto de prevención, dejaron el auto afuera. Fíjate, una cámara de seguridad, ¿sí? Que fue la que registró todo. En el fondo, allí sobre una de las puertas, hay otra cámara de seguridad, ¿sí? Que también, bueno, a modo de prevención, y si uno sigue recorriendo el barrio, va a poder encontrarse con que hay todo tipo de elementos de seguridad, y evidentemente hay un cierto nivel de temor ante lo que puede suceder. Mirá esta casa, tiene los pinches. Tiene aquí la cámara de seguridad que también está resguardada, ¿sí? Con esta jaula, para que no se la rompan, para que no se la roben. Allí hay otra cámara de seguridad. Al lado, mirá, fíjate lo que es la entrada también. Doble reja, puerta blindada, para poder ingresar a este complejo de viviendas. Y aquí también tenés la entrada a un galpón que tiene cámara de seguridad, que tiene también allí una seguridad privada. Bueno, los candados, bueno, todos elementos que los vecinos invierten para tratar de evitar este tipo de situaciones, pero evidentemente los delincuentes están allí, esperando el momento para atacar, y en este caso a esta familia la sorprendieron. Siete y media de la tarde, te cuento, ante los ojos de un nene de ocho años. Qué bárbaro. No, la verdad que el caso es brutal, ¿eh? Afortunadamente terminó bien, pero ¿cuánto tiempo van a demorar esos chicos en borrar, ¿no?, el ataque de su padre con un cuchillo por parte de un ladrón, ¿eh? Les va a llevar muchísimo tiempo y muchísimo tratamiento psicológico. Leo, seguimos trabajando allí en Lomas de Mirador. En instantes volvemos. Dale. Dale, hasta luego. Y lo relevante hasta ahora, hace algunos minutos levantaron el acampe piquetero las distintas organizaciones que desde la tarde de ayer se habían apostado en la zona del Ministerio de Desarrollo, en la 9 de julio, y Belgrano, y pasaron 20 horas de acampe. Caos, cortado el tránsito y la mugre que queda de tener al menos, no menos de 30.000 personas en los alrededores sin un baño. Sin un baño. O apelando a ir a algún baño donde les cobran unos 100 pesos, ahí los comerciantes, para que puedan ingresar. Y finalmente se fueron, sin mantener una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo, y con la propia ministra Tolosa Paz diciendo que no van a ceder a ningún tipo de presión más, que no van a hacer un ministerio del piquete, o de los piqueteros, sino un ministerio de desarrollo. Y Tolosa Paz fue por más y dijo que quienes cobran el potenciar trabajo son obligados a pagar una especie de cuota de acampe para mantener justamente estos acampes. Que hace rato te venimos contando. Mantener un acampe de 20 horas, o te acordás que hubo de 3, 4 días, es mucha plata. Tenés que tener a la gente alimentada, hubo en su momento que poner baños químicos, tenés que movilizarla, todo eso cuesta plata. Y toda esa plata sale de aquellas personas que desde su potenciar trabajo, que cobran 30 mil pesos, hacen una especie de cuota, y esto lo dice la ministra, una especie de cuota de acampe, que tienen que pagar aquellos que reciben el potenciar. Por ahora se fueron con la promesa de volver y hacer otro acampe más largo. Pero vamos a la raíz del conflicto. Porque el acampe en la 9 de julio, en definitiva, ¿qué reclamaban esta vez? Porque siempre van cambiando los pedidos de reclamo. La restitución de 100 mil planes potenciar trabajo. Porque, ¿qué pasó? En la auditoría de noviembre del año pasado, 154 mil planes se determinaron que estaban irregulares. Se le dieron tres meses para que regularicen. Y ahora hay 100 mil planes de los 154 mil que nadie va a decir yo es mi identidad y soy yo. Esos 100 mil planes, ahora en marzo, esa gente va a cobrar cero pesos. Y en el mes de abril se da de baja definitivamente. ¿Qué es un potenciar trabajo? Un potenciar trabajo son cuatro horas de trabajo en donde vos o en donde la persona que recibe el potenciar trabajo tiene que hacer una contraprestación de cuatro horas. ¿En dónde? Y a través de una unidad ejecutora o cooperativa o a través del municipio. ¿Qué te dice? Hace falta que hagas una tarea acá, hace falta que hagas otra tarea allá. ¿Cuánto cobran? 32 mil 715 pesos es el de febrero, que significa la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Este es el monto que cobran por cuatro horas, cinco días a la semana. ¿Y cuál termina siendo el conflicto en definitiva? Que hay personas que cobraban el potenciar trabajo y que en definitiva no iban a hacer la contraprestación. Por eso 100 mil, el próximo vez no van a cobrar el potenciar y después se les va a dar de baja. La noticia es de último momento. Venimos contando en el diario de la tarde que se sustancia en Mar del Plata el proceso oral y público para de alguna manera llevar un halo de justicia por la muerte de Lucía Pérez, un femicidio brutal. Hubo una medida procesal importante, de Lili, en estas horas. Sí, porque después de seis años, muchos dirán cómo puede ser que hagan una inspección en la casa, en el barrio Alfar, donde ocurrió todo y donde se cree que Lucía Pérez pasó sus últimas horas de vida. Bueno, esto se está haciendo ahora a instancias de este segundo juicio porque lo que quieren saber los fiscales, porque esta es una medida que propuso el fiscal Mariano, ¿por qué? Porque quiere saber en realidad si lo que dijeron los testigos, si lo que dicen los acusados, recordemos un hombre de 29 años y otro de 47, que se creen le suministraron droga, la llevaron a esa casa, la violaron y se les terminó muriendo en realidad Lucía. Y ellos trataron de evitar ambas cosas, después tratando de llevarla, recordemos a un hospital de Playa Serena, la tiraron allí y se fueron. Lo que quieren saber en esta casa que estás viendo ahora que es muy humilde, muy sencilla, es un barrio de clase media, media baja también, de calle de tierra y es una casa muy humilde que en realidad dicen por más que pasaron seis años no pueden haber cambiado mucho las cosas porque no había espacio ni había forma de cambiar muchas cosas en esa casa. Y pesa, si se quiere esta inspección, por esto que te digo, que digan los acusados dónde estuvieron, si ella estaba ahí, porque qué dicen los acusados y acá está la cuestión, que ella iba siempre, que conocía el lugar, que los conocía a ellos y que ellos no tuvieron que ver con la muerte y lo que quieren hacer es hacer que por voluntad propia, el típico verso, lo vamos a llamar así, de que ella fue porque quiso a ese lugar. A ver, la causa corre serio riesgo de caer en un terreno de impunidad o por lo menos de una calificación que no va a satisfacer a la familia de Lucía, teniendo en cuenta que tiene características muy parecidas al caso María Soledad Morales. Muchas, muchas. Muy parecidas. Muchas, muchas. Donde la droga también juega un papel importante. La droga, la fiesta entre varios, alguien que entrega. Sí, sí. Digo, hay muchos elementos muy parecidos y en el momento de la condena a Luque, Tula y demás, en el caso María Soledad, se consideró que hubo una preterintención, un homicidio preterintencional. Exacto. Los papás, el otro día hablábamos con la mamá aquí, quieren evitar esto. Ellos creen que fue un homicidio agravado. Sí, y que además la idea es de caraturar esto como femicidio. Claro. Está bien que esto ocurrió en 2016. Digo, ya pasó un tiempo que la verdad que hay muchas pruebas que se perdieron, que la cuestión del femicidio acá no sabemos si se va a poder lograr, como decís vos, pero ellos insisten aunque sea con esto, con el homicidio agravado. Y recordemos que venimos de un juicio que fue declarado nulo. Por eso estos dos hombres otra vez están en el banquillo de los acusados porque en un primer momento ni siquiera se había logrado darles una condena. La autopsia dice que Lucía murió por sobredosis. La autopsia habla de drogas y habla sobre todo del abuso que sufrió. y en las últimas horas fue fundamental el testimonio de la ginecóloga de Lucía que habló también de las lesiones que pudo ver después por el tema de la autopsia y algunas cosas que no la vamos a reproducir pero lo que deja en claro que ella fue abusada reiteradas veces y que participó seguramente más de una persona por eso estamos hablando de estos dos hombres. Vamos a seguir con el caso. Estamos a la par de los papás de Lucía en esta cruzada por justicia y esperemos que los jueces realmente utilicen muy bien Susana Crítica. Sí, una pequeña cosita antes que me olvide que me parece fundamental que lo aclaremos porque más allá de los agravantes que pueda tener el agravante principal es que estamos hablando de una menor porque Lucía era menor y ellos ya le estaban vendiendo droga en todo caso a una menor eso también es un delito y acá hay que contemplarlo ¿no? Bien Lili, gracias. Y atención porque está viniendo la tormenta ahora te vamos a mostrar imágenes de cómo está así la ciudad de Buenos Aires a esta hora ¿se viene la tormenta? Se lo pregunta Cindy Fernández meteoróloga Cindy, buenas tardes ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bueno, ¿se viene la tormenta? ¿Para cuándo acá? ¿Qué hora? Ya la tenemos encima ¿sí? Se están escuchando algunos truenos ahora en la ciudad de Buenos Aires también está lloviendo en algunos barrios norteños así que ya tenemos las tormentas encima y tal como estaba previsto bueno, algo tiene estabilidad en la zona donde se están generando estos fenómenos son tormentas que pasan rápido no van a durar mucho de hecho en menos de 30 minutos 40 minutos ya las condiciones meteorológicas van a mejorar pero todavía a lo largo de esta jornada a lo largo de este día jueves podemos volver a tener la recurrencia de algunas tormentas tal como las estamos teniendo ahora ¿sí? En el medio va a haber mejoramientos temporarios con bastante nubosidad incluso de momento va a querer asomar un poquito el sol pero la inestabilidad todavía continúa y lo más destacado es que después de todas estas lluvias vamos a tener un marcado descenso en las temperaturas ¿sí? Así que hay que estar atentos porque las temperaturas máximas ya las hemos alcanzado ahora y en el resto de la jornada es muy posible que los valores térmicos solamente vayan en descenso Ahora, ¿cómo la pegó el servicio meteorológico? Porque hablaron de un alivio para el jueves y se está dando este alivio ¿eh? En estas horas ¿ya se respira mejor? Por supuesto se respira mejor vamos a tener hoy y mañana condiciones bastante frescas de hecho mañana atención porque las mínimas van a estar cerca de los 11 grados en la ciudad ¡Epa! ¡Otoño! Otoño, sí y las máximas que apenas van a llegar a los 20 grados así que mañana un día que es de otoño tirando a un casi invierno Y después Cindy después de un día de otoño como mañana ¿vuelven las temperaturas altas? ¿o lo que ya vivimos del verano por el momento se acabó? No, de hecho vamos a volver a tener temperaturas altas este descenso de temperatura es solamente una pausa a este calor que veníamos sintiendo les cuento que este fin de que es extremadamente largo vamos a tener un sábado donde todavía va a ser algo fresco el sábado las mínimas van a estar en 10 y las máximas en 24 pero desde el mismo sábado ya el viento empieza a ponerse del norte así que del domingo en adelante las temperaturas que repuntan otra vez el domingo con las máximas que van a llegar hasta unos 28 grados y ya a partir del lunes y todo el resto de la semana otra vez temperaturas por encima de los 30 ¿sí? ¡Epa! otra vez el calor tórrido yo quería preguntarte porque hay mucha gente que se va el fin de semana largo ¿no? se va a la costa atlántica su fin de semana extra largo con carnaval ¿qué tiempo van a tener por ejemplo el Mar del Plata una Mar del Plata que ahora se muestra muy lluviosa me parece ¿no? sí el Mar del Plata está con lluvia desde hace rato y además al Mar del Plata ya llegó el aire frío en este momento el Mar del Plata la temperatura es de nada más que 11 grados ¿sí? está muy frío y les cuento que mañana los que lleguen tempranito para pasar este fin de largo el viernes va a ser otro día con temperaturas muy bajas con mínimas a la mañana mañana que van a estar solamente en unos 4 grados así que es frío y máximas de unos 17 y este sábado las condiciones no cambian mucho mínimas de 7 con máximas de 18 al menos hasta la madrugada del sábado todavía pueden darse algunas precipitaciones en la costa ¿sí? hasta la madrugada del sábado después mejora y el resto de fin de semana con buen tiempo pero bueno las temperaturas no van a ser muy altas mínimas por debajo de los 10 grados en general y máximas que apenas van a estar llegando a los 25 grados ¿sí? entonces sin desesperar además de meteoróloga te tengo que pedir otro favor que me ayudes que me ayudes a aquellos que nos están viendo y se están yendo en las próximas horas o mañana ¿qué ponen en el bolso para 4 días? porque es tan variable la temperatura escúchame esperá campera campera térmica o sea de las camperas las camperas inflables esa seguro tiene que ir yo al menos para el sábado la campera gruesa esa la llevaría bueno perfecto bastante frío bien después durante el día ¿qué nos ponemos? ¿qué llevamos? hay que vestirse estilo cebolla ¿sí? porque los que salimos temprano o volvemos tarde va a ser bastante frío así que vamos a necesitar abrigo pero a la tarde las temperaturas sobre todo a partir del día domingo o lunes las temperaturas se hacen en la tarde para el martes por ejemplo podemos llegar hasta los 28 grados pero espera pero yo que me voy me voy a la costa malla ¿llevo igualmente o me voy a poner la malla y una camperita encima para estar en la playa? y yo creo que la playa va a ser para los más valientes ¿sí? esos días de playa que por ahí uno se quiere con la masa puesta pero si se tapa con algo bueno eso va a ser lo ideal para este fin de semana bueno listo Silvia o sea camperita con capucha por el viento que hay parte de la ropa para el fin de semana largo gracias un beso grande gracias la información es de último momento el ataque de un sindicalista a un obrero en una fábrica lo que van a ver ahora es el episodio en tiempo real que tuvo lugar en una fábrica de la ciudad de caseros en el partido de 3 de febrero ese que ven allí de azul con el barbijo es el empleado el que ven con esa remera deportiva es el sindicalista tiene un cuchillo en la mano amenaza con apuñalarlo y el nombre de este sindicalista es Pablo Molina que es el secretario general de los metalúrgicos en el partido de 3 de febrero y que ya no es la primera vez que había amenazado a estos empleados de esta fábrica sino que ya lo había hecho dos veces esta es la tercera vez que iba a amenazar a los trabajadores de la fábrica Estelantis que es la ex Peugeot Citroën que está ahí en 3 de febrero bueno la verdad es que los obreros están muy preocupados ya han radicado la denuncia penal a Martínez desde este preciso episodio le cambió la vida no va más al gremio no hace más sus actividades le quedó un trauma le cuesta dormir bueno algunos de los detalles que vamos a ampliar en este momento del diario de la tarde frente a un video contundente de un sindicalista que aprieta a un obrero que entre otras cosas lo que cuenta el propio empleado es que en las amenazas le dice en un momento cuando le pone el cuchillo allí sobre el cuello que es como se ve claramente en la imagen todo el problema empieza por una indemnización que le ofrecen de 30 mil pesos y ojo porque en un momento lo agrede verbalmente además de con el cuchillo diciéndole HDP voy a matar a este hijo de puta y ahí forcejean justamente el operario para evitar que el sindicalista lo lastimara estamos en comunicación con el abogado vamos a charlar con Néstor Cañete que es abogado penalista y es el abogado patrocinante del obrero agredido ¿cómo le va a Néstor? Mariana Contartesi Mariano Yesen A24 Buenas tardes Mariano mucho gusto a ver a ver vamos a pedirle si se puede acomodar con el celular porque tiene como un salto en la comunicación así tenemos claridad en el mensaje a ver a mí me escuchamos es un tanto complicada la comunicación me parece hola ¿me está escuchando? hola ¿me está escuchando? lo escuchamos pero con cierta dificultad tal vez para estén bueno voy a tratar a ver ahí vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el abogado de este trabajador porque recordemos esto pasó en una fábrica de autopartes allí en la zona de 3 de febrero un dirigente sindical que en realidad es el titular de la UOM de los metalúrgicos en 3 de febrero llega para amenazar a este operario con un cuchillo en la mano y diciéndole HDP te voy a matar exacto Martínez que es el obrero en cuestión presentó la denuncia ante la policía denuncia penal que ya tiene sentencia le han aplicado a este sindicalista una probation es decir qué significa una probation la suspensión de un juicio a prueba ahora lo va a explicar el abogado con seguramente algún tipo de tareas comunitarias algo leve le han aplicado porque es grave el tema tal cual doctor Cañete a ver si ahí tenemos mejor la comunicación hola perfecto ahora sí doctor bueno me están excitando perfecto con mucha claridad bueno doctor a ver nosotros hemos contado lo que aparece en esta imagen que es contundente lo que queremos saber es el trasfondo ¿por qué amenazan al operario Martínez que usted representa? ¿por qué lo amenazan? le comento ese episodio que está filmado ocurre en la sede el 3 de febrero de la UOM Eduardo Martínez la víctima estuvo en la sede como habitualmente lo hacía porque él es delegado y el señor que lo agrede es un superior de él también dentro de la organización gremial que aparentemente está ofendido porque Martínez está en otra en una facción distinta a la de él pero nunca hubo un intercambio de discusiones ni nada por el estilo ese día Martínez había estado haciendo una consulta con la contadora de la UOM cuando sale se saludan con el puño como se saludan todos y eso ocurre en la vereda saliendo de la sede no habían tenido una discusión anterior lo conoce Martínez y se conocen hace más de 30 años por la actividad pero nunca había habido un intercambio de ninguna especie ahora viendo las imágenes una persona con un cuchillo que amenaza no estamos frente a una tentativa de homicidio doctor exactamente doctor ahí yo cuando patrocino la denuncia decimos que hay un abuso de arma una tentativa de homicidio porque no se aprecia por la barra que tiene la imágen pero Molina le tira un cuchillazo una una puntada al cuello que Martínez es un cachorro robusto logró contenerlo pero luego otra vez le tira otra puntada al vientre le dijo te voy a sacar las tripas eso está no solamente está filmado sino que hay un testigo presencial que declaró declaró textualmente lo que vio y para el fiscal para el fiscal eso es solamente una amenaza agravada para mí es una tentativa homicidio una tentativa con un abuso de arma y a pesar de de tener todo grabado con testigos presenciales le otorgaron la probation porque para la fiscalía y obviamente para el Juego de Garantías número 2 de San Martín no pasó de ser una amenaza agravada por el uso de arma doctor es cierto que ahora que se está desarrollando entiendo el reclamo civil Pablo Molina el sindicalista el jefe territorial de la UOM en 3 de febrero que es quien agrede a su cliente le dijo que en realidad lo que había ocurrido era una especie de diferencia de criterios sin tomar este sin señalar la gravedad del hecho teniendo un cuchillo en la mano y amenazándolo mire si yo porque tengo una diferencia con alguien está con cuchillo le digo HDP te voy a matar le apunto al juez no sé yo cuando veo estos fallos digo los colegas porque un fiscal un juez son colegas míos como los abogados con qué literatura con qué libro están estudiando qué 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 criterio utilizan porque esto que está antes hace 10 años atrás no existían las cámaras entonces los jueces resolvían en base a testimonios y presunciones ahora tienen grabado no solamente filmado sino que hay audio y para ellos este no es una intentativa de homicidio la verdad le digo a mí me me sorprende lamentablemente porque esto lo único que hace es darle a los violentos como Molina darle un bill de impunidad y que sigan el señor este usando el código procesal como corresponde ofreció una reparación económica de 30 mil pesos en tres pagos Martínez no va por la plata Martínez va porque le cambió la vida Martínez es un hombre joven activo y hoy tiene miedo porque no sabe de dónde le va a aparecer otro Molina en su vida ahora el fiscal el fiscal digo es este prosindicalista porque la verdad no sólo está convirtiendo en irrisorio la carátula penal sino también el resarcimiento por daño moral y demás es increíble lo que nos está relatando Canieti nosotros ahora vamos por la vía civil vamos por la vía civil porque evidentemente vuelvo a decirle el daño moral el daño psicológico que tiene Martínez no se ve porque es más voy a avanzar un poco más el gremio está noticiado de esto porque yo hice una nota de presentación denunciando lo que sucedió en su propia sede para que tomen alguna medida el gremio a pesar de que esto ocurrió yo soy un apreturado esto ocurrió en enero del 2022 es decir un año un año yo soy un ansioso yo como todo todo abogado no han tomado una sola medida no han tomado una sola medida no han tomado una medida de restricción para que no no se acerque a Martínez ni tan siquiera la he pedido pero para los jueces no existe peligro pero no existe peligro pero en la imagen se ve que está con un cuchillo en la mano que ahí Molina es el bueno ustedes lo notan ahí el hombre este pelado que tiene la remera azul de manga cortas y la verdad este se ve que está con el cuchillo en la mano y amenazando y con un testigo que usted ha presentado en la causa bueno pero eso lo vemos todos ahora se hace público lo van a ver todos pero parece que para los jueces eso que estamos viendo no es lo que sucedió eso que escuchamos de te voy a matar no es lo que se dijo entonces vuelvo a decirle los violentos como Molina dice uy si a este no le pasó nada ya mañana voy aprieto un compañero una novia un cuñado a un camarógrafo total no le va a pasar nada ofrezco 30 mil pesos y sigo a ver como está hoy su cliente su cliente seguramente está mirando televisión está en su casa sigue trabajando que como es la vida de este hombre hoy Martínez es un trabajador tiene que seguir trabajando pero él es delegado no puede no puede ejercer su actividad gremial porque si va a la UOM detrás de febrero el señor Molina va todos los días porque tiene un cargo ejecutivo dentro de la de la asociación del gremio por lo tanto está todos los días y lo va a cruzar en cualquier momento después actividad social tampoco puede hacer porque vuelvo a decirle gente que va y viene se cruzan en un club se cruzan en la farmacia se cruzan en el gremio y no hay quien le ponga el cascabero al gato entonces vuelvo a decirle Martínez es un muchacho joven grande pero él no no tiene por qué buscar justicia por mano propia espero que alguien le ponga un límite que le pongan una 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 perimetral no hay nada doctor nada de eso y actualmente entonces la carátula de la causa ¿en qué se investiga este episodio? ¿cómo se investiga? doctor ¿me escucha? yo la escuché disculpe repito entonces actualmente la carátula de la causa para la justicia hoy ¿qué tipo de delito se investiga? bueno la causa se cerró porque hubo una probation a pesar de que fue le explico el señor Molina no tenía antecedentes por lo tanto pudo acceder a la probation que es una suspensión de juicio a prueba se suspende usted ofrece un resarcimiento económico y hacer una actividad en este caso él va dos horas por los sábados a un comedor a hacer presencia hace una presencia durante seis meses dos horas y ofreció un resarcimiento que fue rechazado bueno por las dudas que al sindicalista no le den un cuchillo en el comedor ¿no? por las dudas se me ocurre le dan una probation en un comedor a un hombre un violento encima está mal caratulado está mal caratulado el hecho es decir la medida de suspensión de juicio a prueba está perfecto y la medida de juicio abreviado todo lo que usted quiera la probation uno siempre tiene que velar por las medidas alternativas a la prisión cuando se pueda y cuando amerite la situación este es un hombre peligroso ese hombre que ustedes ven en pantalla es un hombre peligroso no está para una probation esto bueno pero cuando uno razona lógicamente en derecho no está no está para la probation pero yo creo que los jueces vuelvo a decirles yo me cuestiono digo haber estudiado bien yo las leyes que estoy tratando que se aplique de tan vigente yo cada rato me pellizco y voy a ver capaz que me quedé en el tiempo y hay una nueva jurisprudencia una nueva ley y una nueva forma de interpretar porque acá hay un beneficio permanente una protección hacia el victimario muchas gracias doctor Cañete vamos a seguir con el tema gracias por este contacto con A24 gracias a ustedes por visibilizar lo que está pasando alerta con la gripe aviar porque el gobierno argentino confirmó un caso grape aquí en la Argentina sobre todo en el norte del país y vamos a conocer algunos detalles sobre qué es cómo afecta y cómo hay que cuidarse de la gripe aviar está el doctor Juan Carlos Cisneros médico infectólogo es subdirector del hospital Muñiz doctor buenas tardes Mariano Yese Mariana Contartesi lo saludamos ¿cómo le va? encantado bien bien muy bien acá viendo un poquito este tema de la gripe aviar preocupados doctor con preguntas puntuales ¿qué es la gripe aviar? la gripe aviar es una gripe H5 se llama por la forma en que se clasifican a los virus de la gripe que afecta a las aves a todas las aves y que en casos especiales pueden afectar al ser humano o a otros animales en el caso del ser humano la que más frecuentemente ha afectado es la H5N5 un subtipo la gripe aviar pero un animal tiene la gripe aviar ¿cómo se contagia de animal a persona? por la secreción los animales tienen una infección respiratoria esas secreciones respiratorias por lo que eliminan los animales pueden contaminar distintos objetos o directamente al ser humano en el caso de que esto suceda por ejemplo con pollos y gente que trabaja con los pollos o a una persona que caza un ave y un ave salvaje y puede ser contagiado de esa manera y si no por un porque haya digamos que uno agarre un objeto donde estuvo el ave muy recientemente a ver y que pasa con el contagio persona a persona también se da todavía no todavía no se ha demostrado pero digamos hay mucha preocupación porque después de lo que vimos con el coronavirus una pequeña mutación podría posibilitar ese hecho y sería un virus contra el que no tenemos defensa claro doctor que pasa si porque como están involucrados los pollos entre otros animales ¿qué pasa si yo como de ese animal que esté infectado por la gripe aviar? ¿es una vía de contagio o comerlo no? hay algo que es fundamental y que lo comento no solamente para la gripe sino para cualquier infección toxoalimentaria la carne cuando está bien cocida no representa riesgo ni de bacterias ni de virus el problema es a veces como uno la prepara porque si yo agarro una carne contaminada la cocino pero con las manos que agarre esa carne contaminada preparo una ensalada para dar un ejemplo puedo estar contaminando la lechuga el tomate con lo que tenía la carne entonces no me voy a contagiar de la carne cocinada pero si de lo que tenía la carne o sea en la manipulación lo digo en la manipulación para preparar el pollo con eso si podría haber o sea en la manipulación mientras no sé o lo adobo o lo estoy manipulando ahí sí si tiene si tiene la gripe aviar ahí sí me puedo contagiar en lo que es y hay vía respiratoria y después de la gripe el riesgo de las carnes que uno prepara sin cocinar o el caso de las hamburguesas o similares hamburguesas donde uno mezcla lo externo con lo interno y a veces la cocción en la parte central no alcanza los 70 grados necesarios como para asegurarse de haber eliminado virus y bacterias ahora que haya sido detectado en el norte de la república argentina en este caso en la provincia de Jujuy ¿no? es un dato es un dato podemos decir optimista de que no se va a propagar porque quizás se puede establecer una barrera de bloqueo hay un dato que es optimista que es el hecho de que está en el norte y que no no se produjo en un lugar como podría ser una fábrica o un criadero de pollo claro pero como pasó en Uruguay hay un dato preocupante que es decir bueno fue un ave salvaje o sea que uno sospecha que vino de Bolivia seguramente pero las aves no tienen nacionalidad y en esa zona se pasa muy fácil de un lugar al otro o sea en la misma zona y hay un dato que sí es preocupante que es la cantidad de lobos marinos que murieron de gripe aviar en el Perú lo que indica que está habiendo transmisión hacia otras especies del virus ah no solamente ah no claro o sea no es solamente privativo de aquellos animales que son de consumo humano sino también de otro tipo de animales solamente con lobos marinos o también se detectó en alguna otra especie por ahora no es de lo que yo leí porque quizás hay otros datos de los que no tengo conocimiento pero de lo que yo leí por ahora en lobos marinos pero fue sorprendente porque justamente los estudiaron porque hubo una mortalidad por arriba de lo que se esperaba y doctor ¿cuáles son los síntomas? ¿son los mismos que una gripe habitual? son los de cualquier gripe los casos relatados de gripe aviar en seres humanos fueron un poco más graves pero en general son más graves porque no tenemos una memoria inmunológica de eso pero el cuadro es un cuadro de cualquier gripe con cefalea dolores musculares fiebre muy alta gran sensación de postración puede haber constipación ocular y bueno y el cuadro respiratorio en los casos graves doctor ha sido muy amable gracias por este contacto muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes bueno recién hablábamos de Uruguay donde la situación es un tanto más compleja y está Gustavo Descalce nuestro corresponsal hola Gustavo ¿cómo te va? a gusto ¿cómo les va? ¿cómo les va? bueno emergencia sanitaria en mi país empieza a llover qué bueno la única noticia buena que tengo para darles hoy es que empieza a llover giro señor director mientras en este país el ministerio decretó ayer la emergencia sanitaria y observación de todos las aves que en mi país están ¿por qué? porque aquí cerca de Punta Erest en Laguna Garzón fueron detectados cinco cisnes de cuello negro muertos y cuando se les hizo el estudio dio que habían tenido la famosa gripe aviar quiero contarles esto porque al ser aves salvajes en Laguna Garzón es todo un reservorio es un parque nacional entonces las aves se mueven de un lado a otro bien como lo decía el doctor ¿por qué se ponen alerta? porque es posible que aves puedan volar desde ahí y puedan ir a criaderos puedan ir a chacras puedan ir a otros lugares y a partir de ahí se pueda propagar por ahora lo que dicen las autoridades que lo tienen monitoreado y hay una alerta que se ha dado a todos los criaderos de aves de consumo digamos familiar y decía fundamentalmente que consumamos productos que vengan de aves cocidos así que el doctor estamos bien en la línea que la recomendación que dio el Ministerio de Salud Pública aquí en Uruguay y el Ministerio de Ganadería a ver detectado entonces en estos cisnes que contabas allí en Laguna Garzón ¿casos humanos se detectaron o algún tipo de cuarentena o de aislamiento para personas que estuvieran cerca y hubiese algún tipo de caso sospechoso está reportado? en este momento creo que hay dos casos que están a estudios hasta ahora no han habido ningún caso y explicaba perfectamente el experto ayer de que es muy difícil muy difícil que se contagie un humano con una vez que haya sido contagiada por eso justamente hablaban de no tener contacto directo también hablaban sobre la manipulación de carnes en la faena y de alimentos que sean con todos los mecanismos de protección y que la ropa utilizada tiene que ser dejada en el lugar de trabajo también hablaba justamente la misma recomendación de cerrar y de bloquear el ingreso de otras aves es normal que vengan otras aves por ejemplo a compartir el agua a comer alimentos es muy normal eso palomas pájaros que vengan a estos lugares a los criaderos donde hay agua abundante y hay comida abundante así que todo esto fueron recomendaciones hasta ahora no tenemos reportado a ninguna persona Gustavo gracias volvemos con vos hasta luego una historia viral que tiene de todo desilusión tiene frustración tiene éxito y tiene a las redes sociales como protagonistas y mucho marketing también un escritor tardó 14 años en realizar un libro lo publicó en el año 2012 el libro no se vendió era un thriller un thriller psicológico de Lloyd Richards ¿qué fue lo que hizo su hija? publicó en TikTok esta historia contó que su papá había estado 14 años escribiendo un libro que durante 11 años ese libro no se vendió y que a pesar de que él estaba contento de haberlo publicado le gustaría que este éxito pueda llegar o que este libro pueda llegar a ser exitoso vamos a ver el video y les voy a contar qué fue lo que pasó con esta historia es el libro de Francisco otro libro que también seguramente ha sido exitoso pero el libro que yo te voy a mostrar el libro de Lloyd Richards que hizo junto a su hija pasó a ser bestseller gracias a TikTok durante 11 años no se vendía la hija decidió hacer un contenido en TikTok que superó los 50 millones de visitas y por eso ahí está el tema de hablar si fue una buena campaña de marketing la que logró vender si el libro era bueno vamos a escuchar mira y verlo ese es el libro Tom Maidens la musiquita me reba tardó 14 años en hacerlo y ahí va contando toda la historia y va escribiendo cómo se sentía frustrado porque no había podido venderlo cómo a partir de esta historia empezó a recibir mensajes ella ha dicho mirá le muestra en TikTok mira el video que hice sobre vos tenía en ese momento 15 millones de vistas ya tiene más de 50 y él va leyendo los mensajes de afecto que recibe después de haber publicado esta historia pero más allá de los mensajes los mensajes por supuesto le van a llegar al corazón el libro se transformó en top 1 de ventas en Amazon puede tener que ver también con esto de querer ayudar a la persona a comprarlo en un libro de 9,99 dólares como colaborar también con la historia enamorarse de la historia después se lo va a ver emocionado al papá ahora el libro tal vez no era muy bueno pero hay público para todo sí hay público para todo mira cómo se emociona pero el marketing que hizo la hija y la utilización de redes sociales llevaron a este libro que estuvo durante 11 años escondido escondido digo dentro de la tienda a transformarse en número 1 de ventas hay cosas que hace el marketing muchas veces que compramos que son malas claro en todo sentido pero con esta historia se llevó al corazón la quiero a la hija en una multinacional te digo pero necesitás tener estas historias que se permitan llegar al corazón y también la figura de su papá que fue el que el gran protagonista el libro era bueno no sabemos pero se transformó en top 1 de ventas en el sitio de Amazon de venta de libros y la gran historia detrás es que con redes sociales bien manejadas se puede posicionar cualquier cosa sí señor gracias Fer la noticia es de último momento agredieron a los médicos del hospital mercantes y destrozaron una sala completa familiares de una paciente que debía ser trasladada a otro hospital y operada de urgencia miren el caos que se generó en el mercante de José Cepaz y que allí al menos de 3 a 4 integrantes de la familia de esta mujer que había llegado con un cuadro de ACB tuvieron un momento de furia pero rompieron una de las cosas más valiosas que tenemos como comunidad además de la escuela que es un hospital público en una barriada muy humilde como es el distrito de José Cepaz estamos trabajando allí en vivo con Camila Colantonio Camila buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes estamos hablando de un nuevo hecho de violencia en un hospital público en este caso el hospital mercante de José Cepaz donde ayer por la tarde alrededor de las 14 horas una camioneta estacionó acá en frente y se bajó un grupo de personas entre las que habían familiares vecinos de esta mujer que había llegado con un coágulo en su cabeza y estaba acá por 5 días alrededor lo que pasa es que todos los hospitales no están equipados con la tecnología de alta complejidad y ella necesitaba de un neurocirujano que en este hospital no hay y por eso necesitaba ser trasladada pero como vemos la destrucción fue total porque los vecinos y los familiares se organizaron por redes más de 30 personas cayeron al hospital destruyeron desde vidrios escritorios toda la entrada también todo tiene que ser repuesto ahora por eso es que adentro ya vemos que los vidrios los sacaron para reponerlos esta tarde y finalmente tenemos que decir que esta chica fue trasladada porque la familia esa misma mañana antes de que se produjera el hecho había sido comunicada por el director del hospital que habían conseguido ese traslado para el hospital del Bicentenario en Malvinas Argentinas eso es lo que ocurrió ayer por la tarde y que hoy podemos seguir viendo lo que dejó este hecho de violencia una vez más en un hospital público Camila más allá de todo lo que tiene que ver con los destrozos materiales que está mostrando nuestro camarógrafo y vemos aquí también el video hubo médicos heridos enfermeros pasaron un mal momento fue realmente digo hoy ser médico en distintos lugares de la Argentina es una profesión de riesgo también si lo que nos comentaban acá adentro es que no solo médicos fueron agredidos sino también los pacientes se vieron en shock alrededor de ayer como decíamos a las 2 de la tarde porque esta esta barrera que vemos acá al principio no hay enfermeros sino que es una recepción donde hay seguridad donde hay una en este momento hay un agente de policía federal y seguridad propia del hospital y a estas 30 personas la realidad es que eso no les importó se subieron arriba del mostrador para destruir todo teniendo en cuenta que este es un hospital al que por día llegan 10.000 personas y muchas veces como decíamos cada paciente tiene necesidades distintas y en este caso se necesitaba de un hospital de alta complejidad que acá en Neurocirujano y para realizar una operación de esa complejidad no hay pero finalmente esta mujer pudo ser trasladada y aún sabiendo esa noticia ellos decidieron destrozar toda la infraestructura si, ahí recién lo decía Mariana el hospital Mercante está enclavado en uno de los distritos más pobres del conurbano de Buenos Aires si, claro o sea José C. Paz está necesitando de este tipo de hospitales porque es el hospital donde contiene las emergencias y en el caso como esta mujer si no podía cubrirse dentro del área de neurocirugía iba a ser derivada hay un nivel también la familia sentiendo Camila que denunciaban que había destrato de los médicos al principio pero después hubo algún tipo de arrepentimiento y tal vez digo pagar algo de las roturas que hicieron porque todo esto lo pagan los vecinos también de José C. Paz y de la provincia de Buenos Aires que mantienen los hospitales Sí hasta el momento de lo que tenemos entendido no hay ningún tipo de disculpas como vemos ahora la seguridad no todo lo que es la entrada del hospital se encuentra expuesta al contacto con los pacientes de forma directa porque los vidrios fueron destrozados junto con escritorios y demás y esta misma tarde ya los tienen que reponer que es con la plata igual estamos esto es hospital público con la plata de los impuestos ya es la situación que se está viviendo de violencia y como vos decís de uno de estos barrios vulnerables asusta todos los días al personal médico y al personal de seguridad aún como como resaltábamos esta persona había ya tenido la noticia la novedad de ser derivada claro por el momento se señala cinco detenidos y un menor por lo que es esta resistencia a la autoridad y destrozos como vemos en estos videos que tomaron algunos de los empleados de allí del hospital Camila sí exacto hubo una persecución y la policía logró dar con cinco cinco adultos y finalmente también detuvieron a un menor por resistencia a la autoridad y por vandalismo ¿ha decidido hablar a alguien allí del hospital? ¿notaste voluntad de hablar de contarle a los medios esto de a ver de los médicos los enfermeros de hablar de los padecimientos que sufren permanentemente por parte del trato de la gente? mira los médicos no pudimos hablar porque como me decían también la realidad es que la cantidad de pacientes que llegan por día son diez mil personas las que acuden por día a este hospital están muy ocupados pero si pudimos hablar con el personal de seguridad que comentaban que si bien los sorprendió este hecho muchas veces se ven expuestos a situaciones de violencia y donde se ven desamparados porque ahora esta gente por más de que se subieron rompieron todo hoy en este momento están expuestos a quien sabe que hace un ratito no más había un vecino que estaba como con una actitud de prepotencia y donde uno no sabe en estos días en que puede llegar a terminar están muy preocupados acá porque como decíamos hay un agente policial y también seguridad del mismo hospital Camila ya volvemos como se hacía al hospital Mercante en José C. Paz gracias sobre las dos de la tarde la información la trae Lili Caruso se conocen la pena de dos casos emblemáticos de los últimos tiempos la pena del caso Lucios y la pena del ataque al playero Arturo López exacto vamos a empezar por este último si querés Arturo López recuerdan ustedes 66 años creo que es muy difícil olvidar la imagen en esa playa de estacionamiento donde Arturo era empleado y un joven porque le habían rayado el auto comienza a discutir con él el que está marcado en el círculo el de azul es justamente Arturo y el chico que viene con su mamá menor de edad 17 años van a ver que empieza una discusión y él le da a traición este golpe que van a ver un golpe una piña en el medio de la cara lo tira al piso lo agarra desprevenido y esa caída y ese golpe es el que le produce lesiones muy graves a tal punto que esto ocurrió en noviembre del 2021 todavía no salió de la clínica Arturo sigue con terapia ocupacional pero tiene momentos de lucidez momentos que no que significa esto y que le dijeron a la familia que va a tener problemas neurológicos de por vida este hombre no va a volver a ser el hombre que era ni caminar ni entender las cosas ni hablar como había hecho en ese momento y otro digo la vida no va a ser la misma y no va a ser la misma con otra cosa que es fundamental que es el empleo porque él tenía un trabajo ahí y él mantenía a la familia digo quien va a pagar porque me imagino que se debe haber iniciado la acción civil que tienen que resercirlo a él y a su familia porque él ya no puede trabajar más en estas circunstancias quien va a mantener a la familia si él era el sostén de la familia de hecho la familia incluso está dedicada a la atención de él y lo visita su ex mujer y sus dos hijas permanentemente y eso también es una cuestión privada es decir a este hombre le arruinaron la vida todo porque por un rayón de un auto pero que es lo que va a pasar hoy el juicio a este menor de edad porque saben que pasó con este con este menor este menor que tenía 17 desaparece 5 meses vuelve a presentarse en el momento que casi cumple los 18 pero lo justamente juzga el régimen penal juvenil va a ser el primer caso y de hecho es el primer juicio oral incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires en el régimen penal juvenil lo que sucede es que se hizo el juicio el año pasado a fines del año pasado él está con una prisión domiciliaria por decisión de una jueza no por decisión del fiscal y la querella y entre hoy y mañana porque hoy comienza la última parte de este juicio se le va a conocer la pena ¿de qué lo encontraron culpable? la discusión era intento de homicidio o lesiones gravísimas lo que dijo el tribunal fue lesiones gravísimas entonces esto lo que hace es que se le va a imponer los años de pena pero ya les anticipo el fiscal y la querella van a pedir que sea lo que sea sea efectiva esta es la primera de las condenas que vamos a conocer en estas horas la otra va a ser mañana al mediodía y donde en La Pampa y tiene que ver con el crimen del chiquito de Lucio Dupuy de solo 5 años recuerdan ustedes están detenidas su mamá Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella Abigail Paez Abigail Paez está acusada y ya detenida por el juicio que se hizo hace unos días nada más los primeros días de este mes por homicidio agravado pero además por abuso sexual del chiquito con acceso carnal y su mamá por el homicidio agravado por el vínculo lógicamente porque era su mamá lo que se va a conocer mañana es la prisión perpetua que le corresponde por la gravedad a las dos de cuántos años será porque como todos sabemos la prisión perpetua no existe en la Argentina estamos hablando de 25 de 35 o de 50 en el caso de Abigail Paez que es lo más grave algunos dicen es inconstitucional hacer que una persona esté de por vida en la cárcel pero lo cierto es que los hechos son gravísimos y lo que se va a conocer mañana es para el tribunal de Santa Rosa cuántos años le darán la gran discusión de este momento por el tema de la prisión perpetua gracias Lili El Paco del Petróleo es un informe especial de Luciana Arias que nos va a mostrar en definitiva como vecinos allí de la zona de Ensenada son realmente afectados por una empresa que tira todo lo que es productos contaminantes y que los vecinos tienen que inhalar y también conviven a diario y le genera enfermedades bienvenida Luciana gracias por acompañarnos Mariana muchas gracias bueno estuvimos trabajando allí en la zona de Ensenada en la zona de Berizo chicos y les vamos a mostrar ahora aquí en A24 este informe especial en base a una denuncia que ya lleva 40 años es decir esto fue habilitado en la época de la dictadura bajo tras un decreto de Jorge Rafael Videla luego se inauguró en el año 1982 pero así conviven los vecinos con este Paco del petróleo los vecinos de Ensenada y Berizo denuncian la contaminación que según ellos produce la fábrica que está a mis espaldas se trata de Copetro una empresa que forma parte de la multinacional Oxbow Corporation Todos los años esta planta produce unas 440.000 toneladas de carbón de coque calcinado una suerte de Paco del petróleo Yo me estoy bañando y cae una lluvia de arena todo el tiempo ¿Es como respirar vidrio? Sí Como no se ve lo que uno respira no lo tienen en cuenta Es insostenible vivir así Nosotros estamos antes que Copetro ¿Por qué nos tenemos que ir? El tema de aspirina una aspirina no te hace nada hasta te puede curar el dolor de cabeza Ahora si yo te doy un kilo de aspirina todos los días te mato Estamos en el barrio Campamento de Ensenada Llegamos hasta aquí para hablar con Nelva que vive a muy pocas cuadras de Copetro Yo me estoy bañando y cae una lluvia de arena todo el tiempo Arena negra Pero es como arena negra Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir los 365 días del año tenemos esta tortura de la cotidianeidad de la lluvia de Ollín que emana la empresa que tengo acá atrás que es Copetro No se ve pero vos haces así y esto es lo que no se ve esto porque se ve lo hacemos así Esto es carbón Esto es carbón ¿Ves que no se va? No es tierra es un carbón grasoso Si quedan las manos Quedan las manos impregnadas Yo ahora voy ducho a los nenes porque antes de irse se tienen que duchar y esto no sale Hay una contaminación a nivel o sea en el aire en el agua y en el suelo ¿Qué pasa a ustedes cuando vienen a jugar a la casa de la abuela? Nos ensuciamos siempre No se puede jugar a la pelota descalzo No Hace 40 años que estamos reclamando que Copetro no nos deje todo este residuo a nosotros ¿Qué hay acá? Carbón Mucho jean O sea cada vez que te sentás a jugar en la hamaca de la abuela pasa esto Sí Esto era patio abierto Sinceramente mis ahorros fueron a parar en este techo que fíjate que arriba se ve que ahí está depositado de los jeans y no me sirvió de nada porque Calvón se filtra por todos lados Es insostenible vivir así Titina usted vive a 20 metros de Copetro ¿Cómo es convivir con la Fabra? Es una agonía con enfermedades que se han agarrado de la empresa y ellos siguen siguen a boca abierta haciendo todas las cosas que hacen y se ríen y se ríen de los vecinos realmente Una empresa que contamina se está comprobado que hay material que enferma provoca cáncer Yo tengo una discapacidad pulmonar a partir de esto alergia de chica ¿Usted qué tipo de patología sufre a propósito de esto? Yo tengo se me agarré este hipotiroidismo problemas problemas de garganta que cuando empieza a venir el carbón me empiezo a ahogar Estamos todo el tiempo con irritabilidad agüita estornudo irritación en los ojos Mi hijo por ejemplo viene de la plata y no termina de bajar del micro cuando empieza a estornudar a estornudar a estornudar como no se ve lo que uno respira no lo tienen en cuenta ¿Los médicos qué te dijeron? Tratamientos tratamientos para aumentar la capacidad pulmonar para no tener alergia medicamento y es constante y es algo que no se va a ir nunca porque ya lo tengo Pero te dicen que está vinculado con lo que vos respiraste de chica Totalmente sí Esto lo respiramos todos hay dos ciudades que está respirando todo el tiempo este hollín Titina usted fue una de las primeras vecinas del barrio Campamento que denunció a esta empresa ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo a lo largo de todos estos años? Bueno fuimos tres familias por ahí muchas familias tenían miedo de meterse por la empresa y nosotros dijimos no, miedo no, no tenemos nada que perder es la salud nuestra y la vida nuestra si nosotros estamos antes que Ecopetro ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué nos tenemos que ir? Ellos te dicen que están en lo normal que no contaminan ellos niegan todo toda la vida Vos trabajaste en Ecopetro ¿de qué forma se trabajaba ahí? Meten en la cabeza de que no es contaminante y en una oportunidad instalamos un equipo de aire acondicionado donde estaba el gerente y nos pidieron que le pongamos un filtrador de aire ahora si vos me decís que no es contaminante se están contradiciendo ¿por qué me pedís un equipo de aire acondicionado con un filtro de aire si no es contaminante? En uno de los cuatro juicios que llevaron adelante los vecinos de Berizo y Ensenada contra la empresa por daños y perjuicios lograron que pusiera la empresa una suerte de valla de contención que en qué consiste Titina Exacto no sirve para nada como ustedes pueden ver las aberturas ahí entra un montón de carbón y eso no ataja nada eso fue una payasada realmente lo que hicieron así que yo en mi casa la tengo siempre llena de carbón ellos hacen siempre hincapié en que la granulometría de el hollín no alcanza está dentro de los límites permitidos el que nos hace daño a nosotros es el que está por debajo de esa granulometría el que no se ve el que no se ve exactamente el que no lo podemos medir a través de ese aparatuje raro que tiene ahí que se llama colector esto que ven a mis espaldas es parte de los dispositivos para supuesto control que dispuso la empresa Copetro después de el pedido de varios vecinos litigando justamente para tratar de ver qué es lo que sucede en el ambiente cerca de la fábrica lo mismo pasa con esto están vacíos se supone que esto es un espacio para poder recolectar el material particulado que cae sobre las casas acá sí hay un recipiente se supone que esto es un colector para poder reconocer la cantidad y el tipo de material particulado que genera la empresa y que según los vecinos contamina el ambiente pero habitualmente ellos denuncian está vacío muy buen informe Luciana y estás en compañía de Natalia Penda que es vecina denunciante quien ha realizado los amparos colectivos ¿cómo le va? bienvenida Natalia bueno gracias la verdad que es imposible respirar sí se dificulta mucho nosotros estamos acostumbrados pero cuando viene alguien de afuera afecta mucho la respiración Natalia cuando escuchaba recién a una de las vecinas que entiendo que es una de las pioneras también en el reclamo me impactó que dijera si estamos antes que Copetro la empresa ¿por qué nos tenemos que ir? o sea porque pareciera que sin resolución buscaran expulsar a los vecinos sí claro porque hay un debate entre quien llegó primero si Copetro o Barrio Campamento pero en realidad Barrio Campamento se fundó con los obreros que hicieron el acceso a Puerto La Plata o sea que precede a la empresa en un barrio obrero un barrio obrero y en función del barrio obrero se instaló todo lo que es ahí el polo Luciana evidentemente que recorriste allí impacta ver cómo los vecinos y los chicos mismos no pueden ni estar descalzos de la contaminación que se genera absolutamente por un lado está lo que no se ve como recién escuchábamos que es casi como respirar vidrio pero por otro lado mira Marian acá traje algo que mostramos en el informe que después hicimos analizar esto tiene carbón tiene hierro y una enorme cantidad de metales pesados fíjate mira si podemos lo vamos a mostrar acá trajimos una hoja blanca y tenemos esto perdón me crucé esto lo juntó Natalia un solo día de su casa el sábado pasado o sea esto lo juntó en su casa otra vez una vecina un día fíjate lo que tienen que barrer bueno podemos tirar un poquito acá lo hacemos ahora dale dale fíjate fíjate lo que pasa mira ahí tenemos una lluviecita y ahora Natalia fíjate trajo un imán para que vos veas lo que sucede mira mira ves como el imán va mostrando abajo tiene el imán o sea eso es que acá hay que cosa metales pesados yo me lo imagino yo me lo imagino en los pulmones de un niño mira me lo imagino en un chico alérgico ¿no? claro debe haber asmáticos por todos lados ahí si el problema es que los municipios no hacen estudios epidemiológicos entonces nosotros no sabemos oficialmente si lo sabemos de boca en boca de que se enferma la gente de que se muere que edad tiene y donde viven sobre todo de que se enferma igual Luciana recién vos mostrabas si como porque digo los chicos estaban descalzos y tienen todo los jean todos esos metales negros allí en el pie ¿cómo te queda la mano? mira acá tenés ¿cómo te queda la mano? si esto fuese tierra puedo más cerquita pero si esto fuese tierra vos haces así y se va sale pero mira como te queda el tisne es grasoso o sea te queda el tisne porque esto tiene algo que es como y no te digo los días que llueve me contaban bueno vos lo sabrás mejor ¿qué pasa? y lo que pasa los días que llueve es que la lluvia arrastra todo el material particulado que se acumuló en el techo y se tapan las canaletas o sea sale este material mojado que se hace como una pasta que es lo que se fue acumulando en los techos o sea que esto esto es lo que barriste vos en un día en tu casa y digo no podes ni colgar la ropa no podes estar sentada en el patio de tu casa porque eso te está cayendo constantemente si los bebederos de los perros nuestros hijos porque además de entrar por los pulmones claramente esto también entra por los poros de la piel exacto así que nuestros hijos no pueden caminar descalzos si tenés un nene chiquito no puedes jugar en su patio bueno como cuando gatean y hablan no 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 y además esto lo traes adentro de tu casa también porque bueno uno va circulando así que a veces ni tenemos este material adentro de nuestras casas ahora yo me pregunto lo siguiente ¿quién está detrás de esta empresa? porque digo 40 años es una multinacional pero digo no pero algo tiene que haber más allá de una multinacional porque digo esto es una afectación colectiva acá desde la constitución del 94 todo lo que tiene que ver con el medio ambiente tiene consagración constitucional Mariano pero ellos digamos contra quien litigan hubo cuatro juicios actualmente hay uno por lo menos que sigue en vigencia que es el que ella digamos lo digo en términos coloquiales y no le google ellos lidera o sea donde ella firmó pero hay 3000 firmas además de la de Natalia y ellos litigan contra Copetro por un lado y por otro lado contra la ex OPDES es decir actualmente Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que como esto es una empresa de categoría 3 es la que tiene que tomar cartas en el asunto vamos a Murphy está con los vecinos creo ¿no? Guillermo Murphy en el móvil bueno Mariano estábamos escuchando muy atentamente y vos fijate como será la indignación de todo la bronca está lloviendo torrencialmente aquí en Ensenada en este lugar y vinieron igual los vecinos porque obviamente ya no aguantan más está Julieta aquí quien ya los está escuchando y fijate lo que decía Luciana que tiene en el piso bueno Julieta lo tiene aquí en este frasco hola buenas tardes a toda la audiencia al piso estamos acá son 41 años de lucha de reclamo y de denuncia no solo contra la empresa multicontaminante multimillonaria e ilegal Oxbo Copetro sino también que nuestra denuncia como bien decían en el piso es contra el Estado y los gobiernos que son responsables y cómplices de que Copetro sea multicontaminante Julieta esto que tengo acá es el Ogin que estaban mostrando si si como estás buenas tardes Mariana es mi nombre si que lo estábamos viendo acá y que impacta ahora fíjate que nos contaba también Natalia que los días de lluvia se torna peor y justamente estamos con ustedes allí que empezó a llover y estamos ahí con todo el equipo móvil y mientras tanto la empresa sigue tirando este contaminante y en un día de lluvia que es peor totalmente si ahora empieza a caer todo este material particulado de los techos al piso y se empiezan a tapar las canaletas de los vecinos entonces lo que tenemos que hacer es empezar con baldes a despejar las canaletas de este carbón literalmente nos inundamos en carbón de coque que bárbaro es increíble realmente la verdad yo vuelvo sobre el punto digo más allá de la empresa digo acaso son las autoridades políticas las que tendrían que haber intercedido porque estoy seguro que durante décadas los deben haber visitado políticos todos los colores ahí en el barrio o miento si totalmente no no para nada este tema es conocido por toda la población y sufrimos este material visible alrededor de 5 kilómetros a la redonda después está todo lo que la gente respira que no no se ve y que viene con un montón de patologías Julieta que quédense allí que estamos con ustedes también conociendo sus historias hay una segunda parte del informe que preparaste Luciana que estamos apuntando ya a preguntar bueno que han hecho hasta el momento en 40 años las autoridades al menos municipales claro que es lo que pueden hacer bueno ellos dicen nosotros podemos hacer muy poco sin embargo fuimos a hablar con ellos y esto nos decían este es el puerto La Plata ubicado en las localidades de Ensenada y Berizo a unos 300 metros para adentro funciona la empresa Copetro vamos a intentar entrar a ver que nos dice queremos ver si podemos hablar con alguien de la empresa Copetro no la verdad que no tengo idea no tengo información podríamos ingresar no 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 se puede ingresar si golpeamos las manos saldrá alguien capaz que golpeando las manos vamos no no lo puede pasar no lo puede pasar no lo puede que trabajo tienen que entender podemos intentar pregúntenle prefectura pregúntenle prefectura vamos a ver a prefectura queremos ver si podemos tener acceso a la empresa Copetro si les pueden avisar que queremos conversar zona portuaria porque zona portuaria nos mandaron para acá para hablar con prefectura sin respuestas siempre se mezcla con el tema de bueno si se cierra la empresa que pasa con los trabajadores la idea no es cerrar la empresa lo que se necesita es que en las chimeneas que tiene la fábrica se pongan los filtros ellos mismos reconocen que el Ogin le pertenece a ellos por eso nosotros decimos si el Ogin te pertenece a vos llévatelo vos yo no lo quiero ellos igualmente dicen que las partículas no entrarían en los pulmones y demás cosa que está comprobado que sí ¿qué responsabilidad tienen las municipalidades de Berizo y Ensenada? Copetro es una industria categoría 3 así que el principal fiscalizador ahora es el Ministerio de Ambiente antes fue el OPDES y con anterioridad la Secretaría de Política Ambiental pero los municipios tienen cierto poder de policía para poder controlar el funcionamiento de industrias que se encuentran en su propio territorio también desde el municipio tengo que decir que hace dos años atrás se la empresa le dio una una yo digo una coima entre comillas una colaboración para terminar un polideportivo en teoría Nación mandó un aparato para medir la calidad de aire está instalado en la terraza del municipio de este municipio de este municipio pero hace dos años que está parado esta es la Municipalidad de Berizo vamos a intentar hablar con el Intendente Cagliardi a ver la mesa de entradas bueno por ahora no hay nadie hay un efectivo de la Policía bonaerense que va a avisar que estamos acá ¿qué tal? el informe del CONICET menciona la falta de respuesta por parte de los dos municipios tanto Berizo como el Senada respecto de un pedido de informe ambiental ¿cuánto tiempo hace que lo pidieron los vecinos y por qué no se hace? no, pedidos los pedidos de informe se responden generalmente cuando llegan en su plazo previsto si hay una situación real que es la dotación de recursos que el municipio necesitaba para esto y que no somos un ente de aplicación mientras tanto los vecinos se siguen enfermando este es el municipio de Ensenada el distrito donde está localizada la empresa Copetro vamos a ver qué respuesta nos dan Mario Seco fue el único intendente que en un momento determinado frenó Copetro y las chimeneas se apagaron ¿por qué? ahora queremos saber ¿por qué Mario Seco no lo podemos seguir haciendo? bueno primero se logró muchas cosas se logró en un tiempo cuando nosotros hicimos todas las denuncias pertinentes que se encapsulara Copetro fue un avance bastante importante ¿qué quiere decir que se encapsulara? ellos trabajaban a cielo abierto entonces es un galpón gigante en el puerto donde se encapsuló y después también se le pidió una renovación de las chimeneas porque largaban un carbón bastante importante ante la comunidad de lo cual nosotros lo denunciamos continuamente más importante del que sale ahora estuvimos en la casa de algunos de los vecinos y realmente se ve lo que ahora cae es mucho menor que lo que cae antes nosotros decimos que sigue cayendo carbón más chiquitito en una no tan grande como era antes y los vecinos se siguen quejando y todos los meses estamos haciendo actas y llevándolas comprobando yendo a la casa de los vecinos comprobando las denuncias que nos hacen los vecinos para que la elevemos al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que es la autoridad competente en lo que es las multas las clausuras todo lo que o sea para pasar limpio ustedes tienen todos los meses algún tipo de monitoreo que presentan ante la ex OPDES ante el Ministerio claro hacemos actas el CONICET recomienda entre otras cosas que se lleven adelante estudios epidemiológicos urgentes ¿por qué no se hacen? no tengo eso yo la verdad que lo del CONICET no lo sé no tengo conocimiento de lo que dice el CONICET si el CONICET dice una cosa que nosotros no lo tenemos no ustedes no se notificaron para nada de este informe no, no, no traído si ustedes me hablan del CONICET no tengo ni idea continuamente tenemos una pelea muy grande con COPDRO y aquí el señor te lo está diciendo todo lo que hemos hecho en base de la gente de campamento nunca descuidamos la gente de campamento y siempre seguimos y siempre seguimos bueno pero a ver hay cosas que yo no las puedo cambiar es lo que podemos hacer nada más no somos autoridad de aplicación para clausurar bueno ahí teníamos al intendente del Senado usted quería aclarar algo Natalia de lo que escuchaba del intendente recién sí que Mario Seco dice que clausuró COPDRO pero en realidad fue un pedido de la justicia del juez Echevarría que tuvo que ver con los juicios por daños y perjuicios perdón que hicieron los vecinos en realidad no fueron gestiones municipales sino que fue orden de la justicia claro pero aún hoy yo quiero volver un segundo allí al móvil con Guillermo para que Guillermo consultes también si aún hoy igual está todo igual la historia es que ahora está lloviendo la fábrica está funcionando y está funcionando a pleno y fíjate lo que decían los vecinos tanto que están aquí como la señora que está en el piso estaba lloviendo mirá fíjate lo que es el cordón de la vereda yo voy a mover el agua mirá mirá el color es dramático el color negro mirá esto es todo lo que está en el cordón de la vereda sí y esto se nos mete en nuestras casas incluso cuando limpiamos sacamos de abajo de las camas este material particular o sea son 24 horas del día de los 365 días al año respirando este subproducto que le corresponde a la empresa que tenemos acá atrás que trabaja con total impunidad el ministerio de ambiente de la provincia de buenos aires que sería la autoridad de aplicación quien debería fiscalizar controlar clausurar a empresas multicontaminantes como esta es cómplice y trabaja por y para las grandes corporaciones al igual que lo hacía OPDES antes le quiero preguntar acá Natalia durante el año de pandemia recuperaron un poco la tranquilidad recuperaron el aire durante el año de pandemia fue tremendo porque Copetro aumentó la producción ah no paró no por el contrario es más ayer a las 2 de la mañana se escuchaba la bocina del tren que traía el carbón de coque desde Mendoza Luján de Cuyo hasta Ensenada y durante la pandemia fue tremendo porque porque no pararon solamente 20 días hasta que después se las debe haber incorporado en los esenciales si tal cual y no paró Luciana tenés documentación si mira lo estamos viendo ahí y lo vamos a compartir Natalia llegó adelante un pedido ante la red de seguridad alimentaria del CONICET chicos y que dijo después de un estudio de varios meses este organismo tan importante bueno lo más notorio en las conclusiones es que les voy a leer textual dice principalmente se debe destacar la falta de respuesta del sector público específicamente de la autoridad de aplicación de la provincia de Buenos Aires o PDS a las notas oportunamente enviadas donde se pedía información necesaria para poder realizar el informe es decir lo primero que dice es no podemos llegar a más ¿por qué? porque los organismos públicos entre ellos la OPDS pero puntualmente apunta a ellos no nos dieron la información información que es información pública si te parece vamos a recorrer la próxima de las placas pero ustedes digamos vienen pidiendo y no se los dan ¿no? no, no tal cual el OPDS no le brinda información a los científicos a los vecinos a los periodistas a nadie bueno y otro de los puntos es que dice otro aspecto limitante es la falta de estudios epidemiológicos actuales en la región que relacionen la calidad del aire con el riesgo de daño a la salud de la población es decir esto sí es responsabilidad o podrían hacerlo los municipios según entienda Natalia y no lo hacen no lo hacen dicen que lo hacen pero no lo hacen después otro punto de las conclusiones finales es que se evidencia una disminución de niveles del material particulado en los últimos 20 años y que esto bueno da valores específicos en relación con estos valores digamos del material particulado de provincia de Buenos Aires los compara con los que establece la Organización Mundial de la Salud pero lo que lo que establece es que es necesario que haya una urgente actualización de estos niveles de este material particulado o sea esto que vemos acá no tendría que poder estar en las casas en la cantidad que digo vamos a hacerlo en criollo porque si no por ahí es muy complicado y si también hace hincapié en el tema del cáncer porque dice es para destacar el alarmante incremento en más de un orden de magnitud de dos niveles en los últimos 20 años asociados justamente al material particulado como a otros metales pesados que se pueden respirar bueno estamos en un gran informe y profundo también de ilusionarias allí trabajando y haciendo visible el conflicto que tienen los vecinos de Ensenada de Iberizo porque estos 5 kilómetros a la redonda decía Julieta también la plata también porque en realidad ahí habla de PM10 y PM2,5 lo que quiere decir es que el material particulado lo barremos y es más difícil que ingresen en el torrente sanguíneo y en las vías respiratorias pero después de 5 kilómetros vuelan las micropartículas que son las que no vemos y esas sí ingresan con mucha facilidad así que la plata está más afectada que Berizo y Ensenada preguntarle allí a los vecinos que están con Murphy si tienen que andar con barbijo si utilizan el barbijo permanentemente ¿no? Mirá Mariano ahora se lo vamos a trasladar estamos con Carlos y te voy a contar hizo hacer un análisis particular de la composición y aquí lo tiene y ya los dejo en diálogo con él pero primero vamos a ver Carlos ¿qué es eso que tiene Julieta en la mano? eso que tiene en la mano tiene metales pesados junto a otras cosas y entre los metales pesados tiene cadmio 15 partes por millón plomo 80 partes por millón aluminio 2520 partes por millón plata 118 partes por millón cobre 1250 partes por millón y cromo 564 partes por millón el aluminio que es lo que más posee es parte de lo que provoca Alzheimer pérdida de memoria problemas digestivos ni hablar ni hablar todo la pregunta de Mariano era el tema de barbijos ahora barbijos sí hay mucha gente que utiliza depende mucho de las edades de los problemas de salud que tengan hay gente que por ahí no puede salir de la casa directamente que va conozco a mucha gente que está postrada en la casa por cuestiones pulmonares y uno de los grandes temas que hay acá es como para que no haya estadística en los hospitales ni de Berizo ni de Ensenada y no un monólogo para que las estadísticas salgan de la ciudad de la región claro bueno Carlos gracias agradecele Guille a todos los vecinos vamos a seguir con la cruzada nosotros tenemos aquí también a Natalia que se ha puesto al hombro también esta historia Luciana ni hablar que ha hecho un informe impecable con todo el equipo de Documentos América esperemos esperemos que las autoridades tomen conciencia porque digo que ensucie una ventana que ensucie una casa que ensucie una mesa es una anécdota el tema es la salud la vida los pulmones el aire que respiramos ese es el punto muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias más información ahora bueno y estamos recontra puntuales en este jueves y por supuesto con el doctor R con el doctor Fernando Rampaso ¿cómo estás doc? hola Mariana muy buenos días bien buenas tardes buenas tardes sí ya salvo que no hayas almorzado no almorcé entonces está bien está permitido el buenos días bueno vamos con algunos temas importantes que tenés en el día de hoy antes de las consultas pero me parece importante esta variante que traes que se habla poco uno siempre aporta la jubilación pensando en un trabajo formal y demás pero hay otras variantes sí fundamentalmente en esta época de crisis en el que el trabajo en relación de dependencia escasea no abunda entonces la pregunta es bueno ¿cómo puedo hacer para aportar para mi jubilación? traje algunas alternativas por supuesto el primer punto es el trabajo en relación de dependencia pero después también tenemos los distintos subtipos de monotributo que poco se conoce en que han ido surgiendo con las distintas crisis tenemos el monotributo común que todo el mundo en algún momento hemos estado pagando el monotributo pero también tenemos el monotributo promovido ah no sé para primer punto que es el monotributo para la primera vez que lo escucho que es el monotributo promovido es un subtipo que está orientado a gente que recién comienza con una actividad ajá sería como para promover claro la inserción el pago de tributos alguien que comienza con una actividad tiene por supuesto limitaciones el monto también va a estar determinado en base a lo que factura claro pero es una alternativa muy económica porque hoy está en 2200 pesos por mes y te garantiza aunque sea jubilarte con la mínima en tal caso te garantiza te garantiza aportes previsionales sí y te garantiza una obra social esa es ese es un punto importante es la clave después tenemos otro punto el monotributo el monotributo básico de AFIP y el otro es el monotributo social el monotributo social está dirigido a personas con cierta vulnerabilidad personas que tal vez realizan changas artesanías la economía popular ese monotributo tiene la característica de que no pagan el tributo la parte del impuesto no pagan aporte previsional solo pagan el 50% de la obra social que hoy es el monto de 1500 pesos claro o sea que son sumas que pueden pagarse dentro de una actividad que hagan y te garantizan tener un ingreso a futuro cuando ya no trabajes sí obra social y un aporte para la jubilación ahora dos puntos importantes primero el monotributo promovido se tienen que inscribir en AFIP lo pueden hacer con la aplicación por la página de AFIP el monotributo social se tienen que dar de alta en ANSES ahora consejo ¿qué les conviene más? ¿cuál es el que yo les recomiendo? bueno el monotributo promovido ¿por qué? porque el monotributo social puede ser que en algún momento se le cuestione si sirve para la jubilación o no si se exige facturación o no entonces recuerden el monotributo promovido es la mejor opción para aportar bueno y como siempre y nosotros les vamos dejando también los contactos del doctor Rampazo acá los tenemos este arroba Rampazo Fernando que es la cuenta de Instagram que le pueden dejar sus mensajes y también el número de Whatsapp que te estamos dejando en nuestro graph Sara dice ¿cuántos meses antes de la edad de jubilarme tengo que empezar los trámites? interesante pregunta Sara bueno es conveniente iniciar los trámites con tiempo ¿con tiempo por qué? porque puede ser que tengas deuda como autónomo monotributista que tengas aportes en otras cajas y todos esos trámites llevan tiempo lo ideal es comenzar un año antes si además teniendo en cuenta de que hoy no hay moratorias no hay tantas moratorias como para regularizar años pero un año antes está bien bueno está perfecto para ir siendo previsores vamos con otra de las consultas Martín dice todos los meses cobro diferentes montos ¿cómo lo puedo controlar? ¿cómo es esto de que cobra diferentes montos? ¿qué pasa acá? sí puede ser por distintos motivos puede ser por descuentos con la tarjeta de la tarjeta del banco la tarjeta de débito de crédito los créditos también que muchos jubilados tienen con el organismo entonces una forma sencilla de ver de controlar lo que están cobrando es a través de la página si ustedes no pueden no saben le piden a alguien que los ayude que los asista con la página de ANSES van a poder ir a una solapa donde están sus recibos de haberes mes por mes y ahí van a poner el mes que quieren ver y que quieren controlar y así sucesivamente pueden ir para atrás los meses que quieran o sea que pueden revisar por ejemplo un año para atrás y ahí van a ver todos los conceptos que perciben de jubilación y que se les descuentan bueno perfecto que es bueno saberlo vamos con otra de las consultas Mirta dice mi esposo falleció hace años y cobro la pensión ¿puedo jubilarme y mantener los dos beneficios? Mirta la pensión y la jubilación son compatibles habría o tendrías una incompatibilidad en caso de que por ejemplo necesites moratoria y en uno de los beneficios cobres más la mínima es muy técnico pero en principio si vos estás jubilada y tenés que cobrar la pensión podés hacer el trámite sacás un turno vas al organismo y podés cobrar los dos beneficios claro o sea está bien si ella venía cobrando la pensión y ahora quiere jubilarse pues lo que señalás este doc es que si ella no tuviera todos los años de aportes ahí podría haber alguna incompatibilidad pero siempre es bueno consultar siempre es bueno si igual hay que ver depende también la cantidad de aportes que tenga porque recordemos que hoy no hay moratoria para las mujeres pero si tiene aportes va a poder cobrar las dos cosas bueno y Mirta si hay alguna consulta más los datos del doctor Rampaso para que la llames y vamos con una más Luis dice me jubilé hace varios años y cada vez cobro menos en comparación a lo que están activos en lo que era mi actividad que se puede hacer para reclamar esto que en algunos casos del 82% móvil famoso que iba atado al salario se refiere a este tipo de casos si lo que está pasando es que con tanta inflación los jubilados ven que ya no hay una proporcionalidad entre lo que estarían cobrando si estuvieran trabajando entonces lo que hay que hacer acá es y más si se jubilaron hace muchos años es hacer revisar la jubilación ver si hay derecho a algún reajuste invocando algún fallo judicial recuerden que los reajustes no se pueden hacer administrativamente no lo pueden hacer solos tienen que consultar con un profesional pero primer punto consultar si tienen derecho a reclamar si tienen algún rubro que tal vez se están cobrando menos y ahí iniciar el reclamo no a todos les corresponde eso también hay que aclararlo bueno pero lo importante es al menos empezar y ahí bueno sabrán si les corresponde o no claro sacarse la duda por lo menos tenés razón es que eso siempre es lo que planteás hay que preguntar hay que averiguar y si tenés dudas consultas te dejamos todos los datos del doctor R del doctor Fernando Rampasso que ahora te vemos el martes a las dos y media de la tarde el martes próximo martes con más preguntas y más información te esperamos gracias gracias bueno y antes de la pausa el hotel Alto Verde en Termas de Río Hondo cinco pilitas con aguas termales en las últimas horas hubo una nueva reunión de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires esta vez con importantes dirigentes sindicales y en esa reunión que acá está la foto trascendió entre otras cosas que los dirigentes sindicales le pidieron a Máximo Kirchner que Cristina sea la candidata a presidenta vamos a charlar con Omar Plaini que es el titular del gremio de los canillitas Omar buenas tardes soy Mariana contarte ¿qué tal Mariana? ¿cómo le va? gracias gracias por atendernos por favor se ha generado este pedido ¿qué es lo que necesita el espacio del frente de todos? que Cristina sea candidata a ver usted sabe bien que hace muchísimos años ya le diría algo más de dos décadas que nadie puede dar la incidencia de lo que significa Cristina Fernández de Kirchner como referente y como conductora del campo nacional y popular eso es inmediable y hay un sector muy grande dentro del peronismo mayoritario obviamente si no ella no hubiera logrado ante cada contienda electoral el apoyo que tuvo que valoramos y nos sentimos representados bajo esa conducción por lo tanto no es extrañar a nadie que para nosotros siga siendo Cristina Fernández de Kirchner sin debe conducir y también que haya que ser candidata esto no es de ahora es de siempre y nosotros valoramos eso y ahora hay una situación muy compleja muy complicada en esa persecución que ella viene sufriendo sistemáticamente hace muchos años de hecho ha vivido un hecho inédito en la Argentina que una persona que es un ser humano que es inhumano por otra parte haya tenido que prestar indagatoria ocho veces en un mismo día en los tribunales como Gropi por citar solamente un incidente pero después el intento de asesinato que sufrió ella este intento ahora de proscribirla y también estando condenada por lo tanto y en esta noche digo que van a partir de las 7 de la tarde se reúne la mesa política del frente de todos allí en la sede del PJ en la calle Mateo ¿qué tipo de documento va a salir justamente planteando esta proscripción de Cristina Kirchner? a ver yo espero que esa mesa de desarrollo electoral como la definió el presidente de nuestro partido y en la doble condición de presidente de la nación Alberto Fernández también haya quienes pongan en la discusión y en el debate estas cuestiones que yo estoy planteando del mismo modo que hay otras cuestiones centrales desde mi punto de vista que tiene que ver que estamos gobernando con el FMI me parece que habría que revisar esa situación del fondo por lo menos un intento de renegociar condiciones porque cuando uno goberna con el fondo yo utilizaría una frase que envía cualquier paisano del campo donde pasa el fondo nos dice el pasto entonces hay cuestiones que son centrales porque va de suyo que estamos en un año electoral va de suyo que hay elecciones y va de suyo que nuestra fuerza quiere continuar siendo gobierno pero hay cuestiones centrales que también hay que discutir esto es el pensamiento que tenemos muchos y muchos compañeros y compañeras no solamente el ámbito sindical político social y demás sectores de la sociedad argentina Omar esperamos lo que ocurra esta noche y volvemos a mantener contacto por todo este proceso electoral gracias por atendernos un abrazo no, gracias a ustedes por atenderse de llamarme buenas tardes hasta luego bueno, casi las 3 de la tarde ¿cómo vienen de hambre chicos? ¿de hambre? sí tienen, ¿no? sí, a esta hora tienen un poquito de hambre tienen les voy a mostrar una comida tentadora y ahora les voy a explicar por qué se las muestro yo no porque sea chef no porque esté haciendo una columna de comida no dudo no dudo que cocine de tus habilidades mal no mal no cocino cocino poco pero mal no mira a ver si les gusta este salmón que voy a mostrarles vamos a ver qué ganas de comer salmón ¿te gusta el salmón? ¿cómo les gusta el salmón? me gusta crudo no, me gusta crudo sí, me gusta crudo ahumado crudo no, no crudo no me quiero hacer el sashimi me gusta se gusta la lonja del pescado pero no el salmón el pescado blanco también bueno, mírenlo bien de nuevo vamos a verlo a pleno vamos a verlo a pleno para ver y disfrutar y ver la textura de este salmón bueno, este salmón fue hecho en un laboratorio a base de plantas y dicen que tiene los que lo probaron el mismo sabor el mismo color color y textura como estamos viendo y se deshace luego de cocinarlo como habíamos recién ya me cambió la cara Mariano ya me cambió la cara no, porque hay tantos mitos alrededor del salmón tantos mitos ¿cuál mitos? si son todos de criadero no existe más el salmón fresco pero hay todo un tema el chile se hace lo del tema del criadero lo del tema de la medicación bueno este saben que desde hace un tiempo se está tratando de emular toda la comida tanto la carne que lo más complicado de hacer la carne por impresión 3D es la textura lograr la textura de un bife si la carne picada es más fácil de hacer de hecho hay hamburguesas que ya están en el mercado que tienen un sabor similar al de la carne igual siempre nos preguntamos ¿no? la persona que no come animales no va a buscar algún sabor similar a lo que dejó de comer me parece que los que están buscando lo que hacen estos laboratorios que crean comida similar a la carne tanto de pollo de cerdo y de vacuno lo que buscan es aquel que o aquellos que nos gusta la carne trata de tener un sabor similar sin dañar al medio ambiente bueno esto que están viendo estas imágenes que están viendo son de un salmón que tendremos que probarlo pero dicen aquellos que lo hicieron y aquellos que lo probaron que tiene un sabor similar una textura similar y que se deshace ahí está una vez que está cocido se deshace como el salmón será cuestión de probarlo yo tuve la chance de probar carne de cerdo bueno cerdo y simil vacuno y la verdad cada vez el sabor es más parecido o sea está bien logrado sí el cerdo sobre todo muy muy parecido y la carne o el vacuno también similar el salmón me gusta y mucho habrá que probar si este hecho a base de plantas tiene un sabor similar muy bien gracias bueno hablábamos de animales recién el robo de animales se llama vigueato y es el robo que está tipificado en el código penal cuando vos robás algún tipo de hacienda en pie la cuestión es que hay un lugar donde está realmente hartos los vecinos los productores de este tipo de delito y es coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires estamos en comunicación con Santiago Bertolotto que es productor agropecuario porque Santiago tengo entendido que fue a realizar una singular protesta frente a la municipalidad ¿cómo te va Santiago? Mariana Contartesi Mariano Yese ¿cómo estás? Hola ¿cómo les va? Muy bien bueno ¿cómo es esto de las cabezas de terneros? a ver contanos cómo fue la protesta que hiciste harto de los robos Sí una vez que realicé la denuncia en la policía patrulla rural tomé las dos cabezas de los terneros y las colgué bajé la bandera primero para colgar las cabezas en el en la punta del mástil de la municipalidad en forma de protesta por la impunidad con la que estamos viviendo claro no las pude colgar porque se patinaba el cable de acero pero y Santiago bueno pero evidentemente ahí estamos viendo imágenes el objetivo fue cumplido porque es una forma impactante también de reclamar contanos ¿hace cuánto que venís vos y el resto de los de los productores agropecuarios sufriendo el robo de ganado? bueno en mi caso desde el 2019 en tres oportunidades pero hay productores que hace 50 años 60 años que en mayor o en menor grado pasa ¿y cómo es la la modalidad? de hecho de hecho yo sufrí uno el miércoles colgué las cabezas en la tarde cuando encontré los animales al otro día sufrió otro productor también pegado al pueblo dos animales más le faltaron otros dos que le mataron y le faltaron los animales pequeños y a la semana este viernes que pasó en dos campos distintos también faenaron dos animales robaron cosas en otro campo aquí hay que decir que es para consumo es decir faenan es decir roban faenan para consumo porque es muy difícil el robo teniendo en cuenta que los animales tienen una marca ¿no? digo para comercializar el ganado robado es muy difícil pero en este caso es directamente para consumo por afuera de las normativas de de cenaza ¿no? sí correcto los animales se sacrifican en el campo y entran ingresan al pueblo ya muertos o trozos de carne porque a veces no se llevan todo el animal en el caso mío como eran animales pequeños se llevaron casi todo dejaron las cabezas y parte de digamos lo que serían lo que es el estómago y algunos chinchulines que bárbaro es decir te masacraron todo el corral es decir que era invernada que eran terneritos todavía no no unas vacas unas vacas de cría que estaban con sus terneros los terneros estaban gorditos 170 180 kilos pero chicos bueno mataron dos que barro estén identificados o que ustedes tienen el dato fehaciente de si son una banda que se organiza o de manera deliberada queda la zona liberada que saben al respecto además de no recibir las respuestas como corresponde de las autoridades bueno yo banda no te puedo no puedo asegurarlo si hay personas que están identificadas porque ya han sido han sido apresadas en otras oportunidades y las autoridades policiales conocen un poco el movimiento y quizás en el boca a boca también de algunos conocidos se sabe como decimos se supo quienes andan a veces en esas cosas pero no tengo un dato fehaciente cuando lo encontrás a la persona y el policía lo puede encontrar bueno ahí hay procesos y se van sabiendo nombres ahora por ejemplo incautaron a una persona con carne picada que también estaba a través de bromatología que no reunía las condiciones legales claro en el último robo que contaste que también sufrió uno de de los vecinos y que sufriste en los robos promedio con el ganado que te roban ¿cuánto dinero perdés? en el caso mío fueron dos hoy son 200 mil pesos claro los dos son de mí claro y el productor el otro productor debe estar en orden de porque le mataron unas vaquillonas volando treñadas deben estar en el orden de los 800 mil pesos ah claro treñadas encima claro por eso el valor y encima te cobraron una multa ¿no? lo de la municipalidad cuando fuiste a protestar te multaron a raíz de de digamos de haber bajado la bandera si sufrí no sufrí me hicieron una contravención la policía urbana me hizo una contravención hoy pasé por la por el juzgado de paz pero todavía no tienen el el veredicto digamos no sé si me van a cobrar una multa o tareas comunitarias o en qué quedará Santiago hiciste la denuncia penal concretamente del robo digo hay un fiscal trabajando investigando o no todo queda en la nada ahí las denuncias hay que hacerlas yo las hice hay productores que ya desestiman hacerlas porque no quieren no quieren hacer más por la cantidad y el tiempo que lleva ayer yo me notifique que se pueden hacer las denuncias penalmente perdón virtualmente y después te llama la policía y terminás de completar la denuncia el tema es que es muy burocrático entonces la gente se cansa y los resultados yo tengo un productor conocido que tiene más de 100 denuncias de robo el productor el padre ya era productor él sigue siendo productor debe tener más de 100 denuncias y a él le faltan entre 15 y 20 animales al año claro te digo acá se le está escapando la tortuga mejor dicho la hacienda a la patrulla rural ¿no? digo tienen que patrullar los campos me parece que la única manera de prevenir esto es con más presencia policial no lo van a hacer patrullando los campos vos no vas a patrullar 500.000 hectáreas con 3 móviles y 10 policías o 12 como son ni con la gendarmería lo que hay que lo que hay que empezar a a controlar es a través de promotología el consumo urbano clandestino y la venta clandestina de carne claro coincido por lo menos ahí hace un quiebre claro Santiago gracias por este contacto con A24 con el diario no gracias a ustedes buenas tardes gracias desde Coronel Pringles a Bigreatos que realmente directamente tienen azotado a todos los productores agropecuarios atención con esta información que trae Liliana Caruso porque hubo robo a turistas en donde Lili un intento de robo en la boca a una pareja de turistas austríacos que estaban recorriendo justamente el barrio tan característico y en Pedro de Mendoza al 1800 este es el lugar exactamente se produce este intento de robo a la pareja lamentablemente el delincuente llegó a herirlos a ambos al hombre una herida en el pecho una lesión en el pecho con arma blanca y a la mujer una herida cortopunzante en el muslo están sin riesgo de vida esto es la buena noticia pero sin embargo tuvieron que ser derivados al hospital Argerich lógicamente para curar esas heridas repito al hombre en el pecho en el tórax y a la mujer en el muslo esta fue la esquina exactamente esquina si las hay de turismo lógicamente pero imagínense que una tarde un poco gris esto produjo que no hubiera mucha gente este hombre quiso robarle las pertenencias finalmente no lo logró ¿por qué? porque inmediatamente se dio aviso a la policía vieron que estaba llegando la policía la policía comunal que es la 4C en esta zona de la boca y escapó el delincuente sin llevarse nada todavía lo están buscando esta es la información que tenemos en primera instancia y en un ratito vamos a ampliar la información pero repetimos es un intento de robo a turistas austríacos en la zona de la boca 3 de la tarde 3 minutos y está lloviendo en Buenos Aires se está materializando esta lluvia anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional para este día jueves 16 de febrero del 2023 esta lluvia que conlleva un alivio hacia el fin de semana por supuesto ni hablar mirá como está ni hablar fijate que tenemos 10 grados con respecto casi al fin de semana donde las temperaturas estaban arriba de los 33-34 grados y más también 23-7 la actual ¿no? y un tiempo por lo menos para los próximos tres días cuasi otoñal después sobreviene otra vez el verano a partir del domingo por la tarde bueno, lindo lindo para quedarse en casa los acompañamos unos matecitos unos matecitos de por medio un poco de alivio mirá que hay gente primero que la lluvia viene bien para sectores del campo que lo están necesitando pero también acá nos viene bien un poquito de lluvia tanto calor tanto agua obvio encima y ahora un poquito a quedarse en casa tranquilos un poco más frescos al menos queremos contarte que para Swiss Medical conectarte con las personas que queremos y la información es urgente porque a casi 10 días de ocurrido el terremoto allí en la frontera entre Turquía y Siria siguieron los trabajos de remoción de escombros y también se pudo rescatar con vida casi después de 10 días a otras 3 personas y muchos tuvieron que ver los perros argentinos de la policía federal los perritos argentinos recién los charlábamos aquí fuera de cámara si absolutamente que hacen un trabajo mancomunado con los cascos blancos que Argentina envió específicamente y desde allí vamos a tomar comunicación con Verónica Ayala Verónica ¿cómo estás? buenas noches Mariano y Mariana te saludamos ¿cómo estás? hola buenas noches buenas tardes ¿qué hora es allá Verónica? van a ser las 10 de la noche ¿en qué localidad estás? estamos en la ciudad de Antokia en la provincia de Hayat aquí en Tintia una de las ciudades más afectadas por el terremoto más afectada contanos ¿cuándo llegaron? la delegación argentina llegó el jueves a Estambul el viernes fuimos trasladados a la zona afectada y el sábado por la mañana ya el equipo estaba listo trabajando en el lugar bueno empezaron a trabajar allí en el lugar y con qué se encontraron la realidad es que el panorama es desolador hay muchísima destrucción muchísimas casas edificios derrumbados los familiares a la espera de que se encuentren o sus familiares vivos o al menos los cuerpos para poder darle sepultura entonces esperan al costado de los escombros eso es difícil también de ver Verónica ahí vemos una parte de tu rostro imagino que estás en una zona totalmente destruida lo que nos puedas mostrar convirtiéndote casi como nuestra cronista nuestra corresponsal allí nos gustaría que nos describas a ver qué estás haciendo en este momento cómo es tu vida ahí con cuántos efectivos están qué comen en estos momentos ya estamos en el campamento base si bien es una brigada que trabaja de día y también trabaja de noche en estos momentos durante la noche están preparadas las actividades y se va si hay algún indicio de alguna persona posibilidad la brigada está lista para salir pero en estos momentos estamos en stand by en el campamento base somos un componente total de 32 personas 28 efectivos de la policía federal del equipo de búsqueda y rescate 4 miembros de casco blanco de la cancillería argentina más 2 canes que buscan personas y 2 traductores bueno y esos canes junto con el trabajo de ustedes fueron clave contanos verónica para encontrar casi después de 10 días a 3 personas con vida sí efectivamente en el día de ayer estábamos realizando las tareas en la ciudad y se dio el llamado de que había posibilidades de personas con vida la brigada colabora con el llamado y se logra rescatar con vida a 3 personas una mujer una joven y un niño donde estaban contanos la zona contanos un poco la zona donde los encontraron con vida y como es que como es que estaban casi 10 días estaban atrapados se había hecho algún tipo de caverna como es en estos momentos se trabaja junto con los brigadistas trabaja maquinaria pesada se trabaja con mucho cuidado entonces se van sacando los escombros que están más altos y se van generando espacios donde hay posibilidades de que todavía haya personas atrapadas en una de esas de ese trabajo de ese movimiento de maquinaria se encuentra un hueco y ahí es donde estaban estas personas ¿te tocó trabajar en otros terremotos? esta es mi cuarta misión en asistencia a terremotos estuve en Haití en 2010 en Ecuador en 2016 y en Haití en 2021 ¿esta es la peor experiencia? ¿verónica? todas las experiencias son difíciles si bien el evento es el mismo tiene mucho que ver el impacto en la población tiene mucho que ver en la cultura la barrera idiomática en este caso hace mucho frío en Haití hacía mucho calor si bien el dolor de las personas es el mismo la situación es la misma varía mucho también la tarea que uno viene a hacer yo acá vine como enlace de la brigada de busca y rescate y en otras me tocó tal vez asistir desde la parte sanitaria pero la realidad es que el dolor de las personas es algo que no se modifica verónica quiero volver al momento en el que encuentran estas tres personas contanos que es lo primero que dicen estaban lastimadas deshidratadas contanos un poco porque pasaron casi 10 días entre los escombros es un milagro por eso quiero que nos cuentes en primera persona que es lo que vieron como estaban que dijeron las personas estaban bien físicamente obviamente se las traslada rápidamente o sea que no hay mucho que puedan decir si estaban en estado de shock pero rápidamente se las coloca en una tabla se las sube en una ambulancia y se las traslada a un centro de salud no pasan demasiado tiempo en el sitio claro o sea porque además hay temperaturas a esta hora digo que decís que son casi las 10 de la noche o pasan las 10 de la noche que temperatura hay ahora y ahora están haciendo 2 grados bajo cero claro mucho frío yo te quiero agradecer que estés charlando con nosotros estos minutos estás helada porque a ver Verónica está al aire libre con 2 grados bajo cero primero agradecerte ese esfuerzo enorme además de todo el día laburando para rescatar a esta gente lo que es impactante Verónica es cómo sobrevive cómo es la naturaleza y la supervivencia de la humanidad porque casi 10 días con temperaturas bajo cero sin agua y sin ningún tipo de cobijo realmente es un milagro Sí, la realidad es que el equipo nunca pierde la esperanza y siempre sale a trabajar con las mismas esperanzas y la misma ilusión de buscar personas con vida sabemos que el periodo operacional ya es un tiempo en el que es difícil encontrar personas con vida pero evidentemente todavía no hay que bajar los brazos y mientras tengamos la posibilidad de estar la brigada va a dar todo para seguir dando lo mejor del equipo Verónica en un terremoto ya que has participado en cuatro episodios de este tipo ¿les tocó vivir que una persona o varias en este caso sobrevivieran tanto tiempo después a la tragedia al inicio de la tragedia? porque en este caso son casi diez días No, a mí personalmente no me tocó tener personalmente o de primera persona asistencia de personas de rescatadas vivas después de tanto tiempo ¿y cómo se siente eso? Es muy difícil ¿y cómo se siente eso Verónica? Ayer el campamento argentino era una fiesta generó muchísima alegría en todo el equipo incluso en los demás países que se enteraron de la buena noticia acá todo el tiempo estamos compartiendo información en el campamento hay otros países que vinieron a felicitar al equipo por haber tenido esa oportunidad y haber encontrado a las personas así que fue de muchísima alegría para todos y todas que estamos aquí En un punto se sienten campeones ¿no? Y se podría decir que sí Se podría decir que sí ¿no? Claro Verónica contanos cómo es la jornada de trabajo porque ahora estás allí ya han terminado la jornada ¿cuándo retoman? ¿cuántas horas están? Por lo general hay una hay una brigada que está en apresto por si hay alguna novedad durante la noche pero por lo general se comienzan las jornadas a las 8 de la mañana nos pasa a buscar el vehículo que nos lleva a la zona de trabajo y se trabaja hasta que el sol está digamos donde hay visibilidad que serían las 5 o 6 de la tarde y después se retorna al campamento para que el equipo se pueda bañar se pueda tomar algo caliente y prepararse ya para la jornada del día siguiente comer y dormir Verónica te queremos agradecer porque estuvimos como 10 minutos charlando 2 grados bajo 0 esta Verónica te deben estar esperando con algún guisito rico calentito en esa carpa de campamento allí de cascos blancos de policía federal seguramente ¿no? Con unos mates Ah F no falla Verónica agradecerte a vos y en nombre tuyo transmitirles por favor a todo el equipo de cascos blancos y a todo lo que es la dotación también de argentinos que han viajado hasta allí para poder ayudar tanto a los turcos como a los sirios en esta tragedia que han tenido con el último terremoto un abrazo grande Buenas tardes para todos Gracias Gustavo Valdés es el hombre de 29 años que asesinó a la policía de la ciudad a Maribel Salazar de 36 años nada más mamá de dos chiquitos y que hoy fue inhumada en el cementerio de la Chacarita pero este hombre hoy va a declarar va a someterse a una indagatoria por el homicidio justamente de la mujer policía un dato muy importante según el juez Peluso lo que ya determinó una primera pericia que se le hizo al hombre una pericia psicológica que está ubicado en tiempo y espacio así que está en condiciones por supuesto de declarar y someterse a esta indagatoria que es su acto de defensa que es lo que busca en este momento la policía y la justicia saber por qué la termina matando de un disparo de un único disparo que entra por el cuello y le termina dando en el pecho porque así lo determinó la autopsia en las últimas horas lo que quieren saber es si él presentaba alguna especie de odio en cuanto al personal policial contra el personal policial por eso se está viendo si esto se trata de un crimen de odio recuerden ustedes que le saca el arma la desenfunda cuando ella le estaba dando un vaso con agua es decir lo estaba asistiendo porque este hombre estaba mal de hecho iba a ir al médico sin embargo la reacción de él fue tomar el arma y matarla porque fue un disparo muy certero hoy va a declarar en estos momentos seguramente se está terminando de hacer el acta para que pueda ingresar ya y poder declarar que dirá no se sabe lo que sí recuerden ustedes esta imagen que le mostramos cuando lo introducían en el patrullero cuando lo detienen él la tiraba el arma salió corriendo tira el arma en la plaza que está frente a la estación retiro y allí cerca del hotel Geraton es ahí donde lo detienen y hace todos estos gestos y estos gritos cuando lo van a meter dentro del patrullero para llevarlo a la comisaría ¿qué era lo que gritaba? soy el jefe yo gané incongruencia aparentemente pero insisto para la justicia este hombre está ubicado en tiempo y espacio por lo tanto puede someterse a una primera indagatoria después se verá con algunas cuestiones más profundas a ver qué le pasa en la cabeza de este hombre por qué hizo lo que hizo cuando en realidad la mujer policía Maribel lo estaba tratando de ayudar en las últimas horas allanaron su casa una casa que alquilaba hacía unos seis meses en la Villa 31 no encontraron nada interesante para la causa pero sí por lo menos lo que pudieron hablar con los vecinos es que sabían que su ex mujer tenía un botón antipánico y de hecho él tiene dos antecedentes resistencia a la autoridad y justamente la denuncia por violencia de género gracias Lili Silvina Luna es conocida actriz modelo vedette ustedes la conocen fue protagonista del gran hermano en su momento está padeciendo un momento de enfermedad muy preocupante después de una mala praxis que sufrió hace por lo menos 12 años ella ahora depende de la diálisis y va camino a un trasplante de riñón y ella agradeció en este posteo que te estamos mostrando justamente y contando toda la situación que está viviendo dice hola estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí se siente el amor me emociona mucho gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos agradezco su interés en contar mi historia hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que vengo padeciendo hace 12 años gracias nuevamente a todos hoy la vida me propone eso y lo encaro con todas mis fuerzas aferrándome a la vida y encontrando sentido en las cosas más simples agradezcan mucho lo que tienen seguramente tengan una lista enorme no den nada por sentado imagínense ustedes que ella se realiza un tratamiento estético y por una mala praxis termina al borde del trasplante de riñón por eso vamos a consultarle al doctor Rubén Schiavelli sobre esto puntualmente si es un caso aislado o puede darse una situación así ¿no? ¿cómo le va doctor? tal doctor hola hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo les va? bueno nada no conozco el caso así que no puedo hablar sobre el caso de Silvina Luna pero sí me parece importante poder hablar sobre trasplante y me parece un mensaje muy esperanzador el que recién dijeron sobre para los pacientes que están en diálisis ¿no? la importancia de pensar en la inscripción en lista de espera en la rápidamente una vez que se inicia el tratamiento supletorio que es la función del riñón al no funcionar se necesita la diálisis hemodiálisis o diálisis peritoneal para que la sangre de alguna manera sea filtrada y no se acumulen los desechos tóxicos que habitualmente el riñón filtra la pregunta obligada es hacerse cirugías estéticas como estamos viendo con Silvina Luna ¿pueden derivar realmente en que hasta necesite un trasplante de riñón? porque esto es lo que nos impacta realmente de todo el proceso que hace más de 10 años vive con problemas de salud Silvina no, no es lo habitual cuando uno ve la lista de espera lo que encuentra son fundamentalmente entre los 5.600 pacientes que hay en lista de espera fundamentalmente los orígenes de la enfermedad renal son la diabetes la hipertensión y algunas causas que son desconocidas no, no es habitual esto doctor y en lo que respecta al tratamiento de diálisis ¿se puede revertir la situación del riñón o se va derecho a trasplante? no, cuando se inicia diálisis en una función renal ya crónica que los riñones no funcionan la única opción es la diálisis o el trasplante claro doctor ¿cuánto depende el tratamiento? le pregunto porque en el caso de Silvina Luna lo que ya contaba es que al menos tres veces a la semana tiene que ir a dializarse ¿cómo es un proceso de diálisis doctor? para que sepamos a qué se enfrenta el proceso de diálisis cuando se habla de hemodiálisis estamos hablando de tres veces por semana cuatro horas de tratamiento efectivo o sea estar conectada a la máquina eso hay que sumarle el tiempo que insume llegar al centro de diálisis y el tiempo que insume volver a su domicilio o sea que es un tratamiento tres veces por semana cuatro horas efectivo que probablemente se agreguen una o dos horas más de viaje en caso hay otra modalidad que es la diálisis peritoneal que se puede hacer en la casa y que el tratamiento del filtrado de la sangre se hace a través del peritoneo ahora doctor se lo digo por un familiar muy cercano que tuvo que dializarse ¿nos puede contar por favor cómo es la vida de una persona que se dializa? porque después de cada sesión de diálisis yo le digo por este a mi suegro persona que amaba mucho terminaba realmente muy muy agotado entonces ¿nos puede contar un poco también todo lo que va alrededor de una diálisis? sí por supuesto por suerte hoy los tratamientos de diálisis son excelentes con máquinas nuevas y con ya esta debilidad que se veía antes en cuanto a el cansancio posesión no se ve tanto el tratamiento implica conectar a través de una vena que está operada con un flujo muy alto de sangre esa sangre pasa por el aparato de diálisis por el filtro y vuelve al paciente eso son cuatro horas la importancia de la diálisis radica primero en cumplir el tiempo pero hay que aclarar algunas cosas por ejemplo los glóbulos rojos que habitualmente son estimulados y producidos a través de una hormona que produce el riñón no están entonces hay que darlo en forma externa una droga que sea meritropoyetina el manejo del calcio y el fósforo tampoco es adecuado con la diálisis por lo tanto hay que dar pastillas para manejar eso y por supuesto el ingreso de líquidos si uno no orina todo lo que tome en esos dos días que no dializa se va a acumular en el cuerpo por lo tanto está restringido el ingreso de líquidos también ¿se tiene estadística de cuánto se puede vivir con diálisis? si por supuesto se puede vivir muchos muchos años 20 años hay pacientes que dializan durante muchos años por supuesto que la mejor opción sigue siendo el trasplante el trasplante porque es la que da la respuesta más fisiológica es tener un órgano que ya no funciona tiene un órgano nuevo que si funciona y poder cumplir la función que tenía antes y la pregunta técnica puntualmente de nefrología es ¿conviene un órgano de una persona viva o de un órgano cadavérico? ¿qué es lo que mejor funciona? es muy buena la pregunta cuando uno tiene el riñón existe la opción del donante vivo porque bueno de alguna manera todos sabemos tenemos dos riñones entonces un riñón se puede dar la ley argentina habla de consanguinidad entre donantes por lo tanto tiene que ser un familiar hasta el cuarto grado de relación ¿ha habido fallos de autorización en el caso Lanata el caso Sonsoles Rey digo de personas que a lo mejor no son familiares directos pero los jueces han autorizado intervivos existe existe en la ley desde el año 94 una posibilidad de amigos o familiares o personas que solo mueve el amor y que se pueden ser donantes vivos pero eso se hace a través de un proceso judicial se presenta el donante el que quiere ser donante a un juzgado y en ese juzgado el juez se evalúa si esta es una donación totalmente libre y solamente por las ganas de ayudar al receptor si eso existe pero digo funciona de las dos maneras bien tanto el cadavérico como el cadavérico funciona de las dos maneras bien y el cadavérico se produce a través de una distribución igualitaria equitativa fíjese que tenemos 40 más de 40 años de funcionamiento argentina es un modelo en latinoamérica con una lista de espera única o sea que cada paciente que entra en lista de espera o sea cada paciente que puede recibir un riñón va a estar en lista de espera del INCUCAI no puede ser de otra manera y eso es una distribución igualitaria equitativa ¿por qué? porque lo que se machea entre donantes cada vez que aparece un donante y los receptores es la compatibilidad por lo tanto una persona recién empezó a dializar puede trasplantarse antes que una persona que ya se venía dializando de antes doctor gracias por este contacto con el diario de la tarde un gran abrazo ha sido muy claro bueno muchas gracias bueno formalmente empezó la campaña en la provincia de Tucumán donde dejó su cargo como jefe de gabinete de la nación Juan Manzur para ser candidato a vicegobernador por la provincia y esta foto política se dio en la noche de ayer esto es Tucumán esto es San Miguel de Tucumán y es la casa de Manzur y ahí están Guado de Pedro el ministro del interior y los gobernadores Gildo Infrán de Formosa arriba a la izquierda están Ricardo Quintela de La Rioja Oscar Herrera Guad de Misiones Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo que es el actual gobernador de la provincia de Tucumán y también está Alejandro Granados el intendente de Ezeiza una mesa muy política donde algunos señalan que inclusive dentro de la charla Manzur habría señalado como Manzur Guado de Pedro Guado de Pedro Manzur una fórmula dentro del frente de todos para disputar las primarias presidenciales del próximo 13 de agosto fotopolítica que se dio en las últimas horas para Guado de Pedro implica también lo que muchos señalan si puede ser un precandidato a presidente esta tarde hay una reunión en el PJ donde va a estar presente el ministro del interior y donde para Juan Manzur el actual estamos hablando ya candidato a vicegobernador por la provincia cuando las elecciones ocurran el 14 de mayo si todo está acomodado en las encuestas para que la continuidad del peronismo gobierna allí en la provincia con Jaldo y Manzur tal vez después se abre un nuevo proyecto para Manzur que es el talmentado Juan 23 tal vez irá a disputar las internas dentro del frente de todos para candidato a presidente y los turistas argentinos también sufren robos pero donde en este caso en Chile la verdad que podríamos decir que hay algunos métodos que se copian de aquí en la Argentina el robo tipo pandilla fíjate lo que le pasa a un hombre en primera instancia ahí está trata de sacarse de encima a varios chicos fíjate la edad de los chicos son más de 6 que lo rodean lo golpean le quieren sacar la billetera el teléfono y salen corriendo se pierden esto es en las puertas del mall Marina Arauco de Valparaíso una zona turística que eligen los argentinos justamente para ir a veranear y a pasar sus vacaciones la mujer que grita desesperada van primero al hombre el hombre que trata de defenderse con algunos golpes pero claro eran 6 en total y terminan después escapando lo que dice la justicia chilena es que estos chicos aparentemente después de atacar a este hombre fueron a pocas cuadras y atacaron a otra mujer y así los tienen como que son más de 20 en realidad y dicen que de hecho los detuvieron en algún momento pero que pasa tienen son todos menores y algunos tienen apenas 13 años 12 años y pasa lo mismo que en la Argentina chicos estos menores que seguramente a veces mandan los mayores a robar terminan en libertad porque no los pueden detener cuantas horas los pueden detener fíjense chicos bien vestidos chicos que no pueden llamar la atención para nadie de que les van a robar la gente camina normal pero lo cierto es que esta pandilla porque así la llaman también en Chile y la policía dicen que detuvieron a por lo menos 20 20 menores en esta zona vos sabés que hay un grave problema de inseguridad en Santiago pero grave 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 a tal punto a ver para que ustedes tengan una idea gente que vive suponete en un barrio como es el barrio norte nuestro acá en la capital federal que las condes claro en las condes en Santiago en Santiago de Chile en las condes esto es mal paraíso también digo tienen a ver no quiero ser peyorativo con esto como el delito con urbanizado con el tema de la entradera digo en plena capital es decir en pleno distrito federal que antes no pasaba no lo teníamos en Chile no estamos hablando de una zona de suburbio estamos hablando del distrito de Santiago de Chile tiene problemas de inseguridad brutal y esto es la pauta claro estamos frente a un shopping acá claro frente al shopping esto digo por eso no es un lugar fíjense la cantidad de gente plena luz del día en las puertas del mall marín arauco es uno de los shoppings principales de Valparaíso uno de los más reconocidos fíjate la gente que se queda parada la cantidad de autos tiene que ver con esto que vos decís y después les cuento que la verdad que esto da para pensar también saben que están haciendo comentaban los policías allí los carabineros como le dicen a la policía de Chile ojo con esto decían siguen a los autos con chapa patente argentina les tiran miguelitos para que se paren a cambiar por supuesto los neumáticos y ahí les roban algo que acá lo vimos también y muchas veces pero esto pasa en las puertas de uno de los shoppings más importantes de Chile bueno como nunca hemos seguido toda la campaña del Irizar desde que partió llegó a la base Belgrano 2 allí en la Antártida celebraron todo lo que en el rompehielos a sus hogares claro bueno contanos con ellos quienes son Carlos y queremos charlar con ellos también para ver cómo es todo ese proceso de experiencia ¿no? bueno acá tenemos al jefe de base que es el capitán del ejército argentino Escobar a la segunda jefa de base que es la primer teniente de la Fuerza Aérea Gordillo y al jefe científico de la base Belgrano 2 que es el señor Valerio así que ya los dejo con ellos para que ellos les puedan contar sus experiencias bueno ¿cómo están? buenas tardes yo les pido a ver con quién tiene el auricular que se presente ¿qué tal? buenas tardes soy el capitán Marcos Escobar jefe de la base antártica Belgrano 2 la base austral que puse en nuestro país y bueno ya volviendo si Dios quiere a casa este año la base por primera vez fue integrada por personal femenino bueno acá de todo el lado mío está la que fue la segunda jefe buenas tardes soy la primer teniente Mayra Gordillo pertenezco a la Fuerza de Argentina y fui la segunda jefe de base durante la campaña antártica de invierno 2022 Mayra yo quiero ahora seguimos con el resto que ya que fuiste la primera mujer también para integrar esta etapa ¿cómo es la convivencia durante un año estando lejos de la familia ahora que están volviendo ¿qué es lo primero que querés hacer? ¿qué cosas extrañan? si bien es muy duro porque somos 17 personas en una de las bases más australes que tiene la República Argentina somos 17 que convivimos no tenemos contacto con ninguna otra con ninguna otra persona durante todo un año también es muy difícil la situación particular en la que nos encontramos el ambiente geográfico las temperaturas extremas y uno ve todos los días a las mismas personas nosotros el abastecimiento a la base lo tenemos una vez al año que es mediante el buque de rompehielos Almirante Grisard y es la única vez que ellos nos dejan y luego se van y no podemos ver a nadie más entonces se hace bastante difícil la convivencia tratamos de hacer actividades rutinarias para ir sobrellevando el tiempo extrañamos muchísimo las frutas y las verduras eso es fundamental Mirá Mirá vos hacia ahí va mi pregunta digo ¿qué tenés ganas de hacer? digo en breve vas a estar por acá te están viendo tus familiares a todos los están viendo pero bueno en este caso Mayra vos sos mujer digo ¿qué tenés ganas de hacer? ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? de comerse una fruta sí, un asado no sé encender un fuego sí, sí primero más que nada visitar a la familia ver a mi familia mi familia está en Jujuy yo soy de Jujuy y un año se hizo muy largo entonces lo primero es visitar abrazar a la familia y después comer un limón un tomate algo algo de verduras frutas frutas frescas ya ahí has tenido una contención ustedes están navegando a esta hora ya allí digo ya has podido dar un buen baño ¿no? todos con agua caliente y todo y además supongo que deben estar muy contenidos ahí ¿no? sí, sí la verdad que cuando uno llega al inicio es como que bueno vuelve un poquito a ver su pente porque ya ve otras caras nueva gente pero algunos conocidos así que es como que ya empezamos a entrar en la en la familia ¿no? sí bueno y ya cuando empieza el barco a salir y saber que está volviendo a casa es una alegría es una quiero aprovechar claro quiero aprovechar al comandante a Carlos Carlos ¿hay buen tiempo afuera o se complica con la señal para ver un poco? ahí lo paso ahí lo paso sí ah que Carlos ah está bien Carlos no sé si hay Carlos ¿hay buen tiempo en cubierta para ver en qué parte del mar están? claro para que no hay muy buen tiempo igual podemos ir acá los chicos me pueden acompañar sí nos estamos moviendo un poco por eso se agarran todos tranquilo pero vos dale en qué altitudes en qué no sé cómo se dice porque me vas a decir ¿en qué parte están del mar? ¿a la altura de qué? ¿a tantos nudos? sí mirá ahora estamos navegando bueno desde la base del crano hacia la base de la base de la base estamos más o menos en los 68 grados de latitud sur ahora es aproximadamente a 4000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires ahí está y bueno estamos con bastante viento ahí no sé si ustedes pueden llegar a ver las olas pero son más o menos 60 kilómetros por hora de viento y bueno nos encontramos justo en el puente de comando que es el lugar más alto sí y ahí ven la gente de guardia y estamos con los chicos de la base Belgrano algo que es importante el capitán Escobar fue papá este año así que todavía no no estuvo con no lo pudo tener en brazos sus hijos así que me imagino lo que va a ser el regreso impresionante para nosotros impresionante en particular en el Irizar es algo importantísimo Carlos es que estamos diciendo que es el dibu el dibu del Irizar el dibu de la Antártida el dibu de la Antártida bueno gracias me estás haciendo ser famoso todos preguntan por mí ahora impresionante pero como como se llama felicitaciones que es nena nene es mi segundo hijo nena Ana Sofía así que bueno un saludo grande que me está esperando ya camina así que bueno vamos a tener que enseñarle otras cosas ya caminar no llegué vamos a ver si podemos enseñarle otras cosas ah ¿Hicieron videollamada en todo este tiempo? ¿Qué hacen? ¿Cómo se conectan por videollamada de Whatsapp? si si por videollamada cuando se podía cuando el clima lo permitía porque también en Belgrano el clima afectaba mucho las comunicaciones pero bueno cuando podíamos hacíamos videollamadas o videoconferencias y bueno también bien vale el regreso yo hace algunos años cuando se cumplieron 25 años de la guerra en Malvinas entrevisté a un soldado inglés en Londres que me decía que siempre después de una guerra venían los hijos y quizás después de una campaña antártica también vienen más hijos claro o no es así no por ahora por ahora por ahora disfrutar los dos que tengo y tranquilo lo vas a hacer basta dice bueno Mayra capitán para los dos preguntarles también porque Mayra vos decías algo que para nosotros es lo habitual comer una fruta o una verdura digo ¿cómo es la alimentación? digo ¿qué cosas que para nosotros son de lo más habitual ustedes definitivamente allá por las restricciones que tienen que tienen que ver con el clima claramente y con el punto más austral del planeta no pueden hacer y cuando vuelvan y pisen tierra definitivamente van a hacer bueno por un lado el tema de la alimentación era complicada porque todo lo que nosotros llevamos provisto tiene que ser materiales que no se vayan a descomponer por ejemplo el huevo lo usamos en polvo el huevo nos queda en polvo las verduras que llegamos a consumir llega congelado entonces eso es fundamental para la alimentación y tratamos de sufrir también ciertas vitaminas por ejemplo en la base nosotros pasamos cuatro meses de noche polar la falta de vitamina D también nos afectaba después pasamos cuatro meses de completa luz y de día no teníamos oscuridad y se nos alteraba un poco el organismo el tema del sueño fue bastante complejo creo que ahora cuando veníamos navegando llegamos a ver noche y también fue para nosotros una locura ver que se haga de noche de nuevo porque hace mucho que no veíamos una noche no veíamos estrellas no veíamos nada y bueno también volver a las rutinas nuestras de viajar en un tren de caminar de no tener que abrigarse tanto para salir hacer salida en Belgrano teníamos que ponernos en mucho abrigo botas especiales para caminar en la nieve media hora antes teníamos que empezar a prepararnos para salir y eso bueno ya va a ir cambiando se extraña todo todo lo que uno siente que es normal en Belgrano 2 se complica un poquito y pasa lo normal para nosotros un metro normal de todas las personas hay que tener mucho cuidado con el agua se cuida mucho el agua nosotros una de las cosas apenas subimos al barco poder ducharnos más de dos minutos con agua caliente era todo un rito algo que lo sentimos porque en Belgrano hay que cuidar el agua porque el agua la producimos nosotros mismos y cuesta lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y así con todo lo que es energía así que bueno esas cuestiones de cuidado que tuvimos allá y cuando volvamos al continente lógicamente no son tantas si tienen algún inconveniente de salud ¿cuál es el lugar más cercano o el punto de encuentro o de salvataque más cercano que tienen ahí en Belgrano? no hay bases hay bases extranjeras ajá pero aún así es un lugar muy casi inaccesible ya el único momento en el año que se puede acceder es este por el rompehielos pero ya después llega la noche polar y no hay aeronaves que pueda llegar por la noche misma se cierra demasiado y es complicado ya tenemos que arreglarnos con lo que tenemos y por ahí alguna base que esté cerca que pueda venir a auxiliarnos vía terrestre porque si es muy urgente si no directamente también se torna peligroso para el que pueda venir a auxiliar capitán si ya me imagino entonces con todo esto digo una ducha de 15 minutos abajo del agua calentita linda mínimo así para disfrutar nada más para decir me ducho 15 minutos no me importa nada bueno si 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 la verdad que si la verdad que seguramente lo hicimos todo igualmente nos han quedado ya costumbres son sanas para el cuidado del medio ambiente porque ya nos lavamos los dientes y es abrir la canilla y cerrarla rápido lavarse las manos con poquita agua ya nos han quedado estábamos hablando de eso que nos han quedado buenas costumbres para cuidar el medio ambiente capitán Mayra les queremos agradecer a ustedes en nombre de toda la tripulación y sobre todo de todos los que han estado dentro de la base Belgrano 2 el trabajo que hacen por y para la Argentina como base científica también allí bien en el extremo del planeta y darles la bienvenida en breve ya acá en tierra firme en el continente les mandamos un beso enorme y a Carlos nuestro cronista y capitán de comandante del Irizar también como siempre hay firme gracias Carlos nosotros le agradecemos a ustedes por el interés que pusieron nosotros en esta comunicación así que muy agradecido gracias hasta la próxima buen regreso que sea el regreso a 4000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires gracias a todos un beso gracias soy un hombre que espera el alba vamos a Adrián Sack nuevo accidente con contenido tóxico de trenes en Estados Unidos que preocupa Adrián buenas tardes que tal muy buenas tardes Mariano y Mariana así es en dos semanas hemos tenido dos descarrilamientos de trenes con sustancias tóxicas esto llama muchísimo la atención porque las posibilidades de que sucede son realmente bajas aunque nos llama la atención que es otra vez la misma compañía de trenes es Norfolk Southern se llama y digamos fue relativamente cerca fue en el estado vecino la otra vez había sido en Ohio y ahora le tocó descarrilar en Michigan en Detroit paradójicamente muy cerca de la cuna de la industria automotriz que terminó con el predominio de los trenes aquí en los Estados Unidos pero bueno en este caso se trata de seis vagones que terminaron volcados al lado de la vía uno de los cuales tiene sustancias químicas que pueden ser muy peligrosas en caso de que se derramen como sucedió la semana hace dos semanas produciendo una nube tóxica hasta ahora dicen que no hay peligro de que esto suceda y parecen mucho más preocupados en ver qué es lo que sucedió y si se trata en realidad de un sabotaje ¿no? porque realmente dos de estos accidentes en tan poco tiempo donde hay una tasa muy baja de accidentes de este tipo de descarrilamiento en los Estados Unidos llama bastante la atención sobre todo después de que los sindicatos ferroviarios justamente denunciaron que había recortado fuertemente más de un 20% el año pasado el presupuesto destinado al mantenimiento de las vías y de los trenes en general ¿no? entonces está bajo la lupa esto y todos están viendo justamente a ver si hay un derrame o no hasta ahora parecería que no pero preocupa mucho lo que está sucediendo ahora que se haya dado este episodio en dos oportunidades digo y con tan poco tiempo ¿no? entre uno y otro y con un estado limítrofe en diferencia ¿se puede pensar que puede hacer un sabotaje o lo descartan? no, no el sabotaje se está evaluando justamente porque no tiene nada que ver con lo que suele suceder digamos en cuanto a trenes de carga aquí en los Estados Unidos no hay la misma proporción de este tipo de cargas de cualquier tipo de cargas digamos que sea en el hecho de ser transportada o por tren o por camiones ¿no? aquí casi todo más de un 85% de este tipo de carga se hace a través de camiones especiales ¿no? en el caso de los químicos pero cuando son grandes volúmenes sí se hacen en tren entonces puede ser que se trate de un sabotaje justamente pero bueno nadie se atreve a firmarlo o hacer una denuncia seria al respecto porque hasta ahora la única denuncia que tenemos es la de recorte de presupuesto destinado al mantenimiento sí, claro desde luego que no se sabe realmente cuáles van a ser las próximas medidas que se van a tomar para tratar de reforzar la seguridad como Norfolk Southern ¿no? unos tienen la administración de lo que tiene que ver con los trenes directamente y otros con el mantenimiento de las vías en este caso se trata de algo compartido pero sí es cierto que la industria ferroviaria en general ¿no? la de pasajeros no es que ha desaparecido pero sí ha perdido muchísima influencia ya en los últimos 100 años no es un fenómeno reciente esto ¿no? pero la de carga es la que está bajo la lupa porque hasta ahora los grandes volúmenes muchos de ellos se transportaban como te decía en tren y cada vez queda menos y con esto puede ser la estocada final ¿no? bien Adrián, gracias un gran abrazo gracias por este contacto con el diario gracias a ustedes chao igualmente bueno a ver cómo está el cielo a esta hora ¿qué nos depara a ver cuando salgamos? ah en Palermo acá está lloviendo los que entraron no, dice el doctor Salemino no, no está lloviendo el doctor Sasso también acá el doctor Sasso muy elegante el doctor Sasso sí bueno, lloviznando ahí está ¿nos vamos? que ya está Martín Candelat ya viene Martín Candelat para contarnos esas historias imperdibles de siempre Lili, gracias por acompañarnos gracias bueno, chau adiós suavecito como alfombra de piel delicioso como el dulce de leche de piel de piel de piel de piel de piel Gracias.